¡Bienvenidos a Banda al Radio! ¡Hola, buenas! Estoy muy contento de tener en mi casa una Xbox One X y ver lo que he visto. Y me ha llamado flipado. En los últimos minutos, lo que les estaba contando a Microcerrado, de lo que había visto, de juegos y demás, y me dice, venga, flipado, vamos a otra cosa. Que he flipado mucho, esa es la palabra, Jorge. Ya, pero es que estabas ahí con el X-Men 4 y todo, ¡ah, qué pasada! ¿Cómo se ve? Jamás había visto nada así, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy flipando, pero con el Assassin's Creed Origins, la recreación que han hecho de Egipto, he gestido todo el rato con la mandíbula por el suelo. Me parece una auténtica pasada lo que ha hecho Ubisoft con este juego. Y es casi un sueño para mí, recorrer esos paisajes de Egipto con ese nivel de detalle. Y vamos, estoy alucinando. Que no solo por poderío técnico, como tú te referías en Gears of War, sino por pura diseño artístico y como han recreado ese enorme mundo. Vamos, sin duda para mí, el mundo abierto más bello que he visto nunca en un videojuego. Hemos empezado un poco así de sopetón, empezando a hablar de la Xbox One X, pero nos queda todavía buena parte de la redacción por saludar. Bienvenidos de nuevo. Este es un programa que hacemos con mucho cariño y desde el cariño os damos las gracias por haber hecho que la pasada edición, el programa número 10 de la quinta temporada de Bandal Radio, haya sido uno de los más escuchados, más comentados, que habéis participado más. Y era difícil superar el listón. Así que muchísimas gracias por el seguimiento que estáis haciendo del programa en las últimas semanas. Hoy tengo que decir que Rubén Mercado no está. Hoy tenía una parte muy importante para decir los ganadores, pero ha tenido una urgencia familiar, así que nada grave ni mucho menos. Le mandamos un abrazo desde aquí. No ha podido, más que nada por el disgusto que tiene de no haber podido estar hoy para contaros todo lo que tenía preparado, que ya sabéis que se lo curra bastante, con todo el trabajo que tiene, pero saca tiempo y le conozco, lo ha hecho siempre, saca tiempo de donde sea, de horas de sueño para preparar lo que tiene que hacer en un programa como este. Así que vamos a saludar al resto. Jorge, ya le he dado la bienvenida. Vamos con Alberto González. Hola. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Has caído tú en lo de la X o no todavía? Pues la verdad es que muy bien. Todavía no he caído en One X. Me queda un diciembre y un noviembre bastante movido en cuanto a merchandising de Star Wars, así que tengo que distribuir los presupuestos mejor que el gobierno. Pero la verdad es que sí. Estoy viendo comparativas, estoy viendo comentarios muy positivos de la consola y parece que verdaderamente es una pieza de hardware muy interesante para todo aquel jugador que quiera disfrutar de la máxima calidad en los videojuegos. A ti este final de 2017 la X te va a perseguir, no solo por la One, sino por otras cosas. Sí, sí, sí. La verdad es que también cualquier cacharro tecnológico que tenga la X en su nombre, la verdad es que me está acosando literalmente y no me deja tranquilo ni dormir por las noches. Bueno, bienvenido. Luego tienes una parte importante en esta edición porque la pregunta que hiciste sobre el Call of Duty han respondido un montón de usuarios. Hoy tenemos las preguntas, hoy sí que no vamos a dejar pasar ninguna, tenemos momento para ello, así que tranquilos que hoy va a ser el día por fin. Sara Brondo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que no sé, hacía mucho que no venía yo por aquí, ¿verdad? Lo echaba de falta. Y los oyentes, porque los comentarios de hace un par de programas, lo que más destacaban, ¿sabes qué era? Que le encantaba como le dabas caña a Alfonso y le rebatías, no solo a Alfonso, sino a todos nosotros, y que te echaba en falta. Madre mía, con lo mal que me siento yo cuando arrebato así a los compañeros, ¿eh? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Es que claro, estas semanas son de muchísimo lío, mucho ajetreo, mucho viaje y mucha historia. Pues bienvenida, Sara. Vamos con Enrique García. Hola. Muy buena, José. ¿Qué tal, equipo? Estos últimos días, estas últimas jornadas, ¿qué destacarías en tu vida? Me refiero a videojuegos, ¿eh? Pues Super Mario Odyssey ha sido la gran revelación del año. No creo que sea goti, esto ya lo debatiremos cuando toque, pero bueno, sí que estoy ahí pillando lunas, que parece que das una pata de una piedra y sale una luna. No sé si las conseguiré todas al final. ¿Cuántas llevas ahora? Pues llevaré 250 o así, de las 900 y pico que son. ¿Solo? ¿Solo, sí? ¿Cuántas llevas tú, Jorge? 200 me dicen un día, yo creo, en la review. ¿Pero cuántas tienes tú ahora? Yo ahora mismo, no sé, estaré ya por las casi 700 o por ahí, pero no he vuelto a jugar casi desde el análisis. Madre mía. Y no porque no quieras, supongo, sino por todo lo que está saliendo en los últimos días y que en bandal.net vais a encontrar los análisis, etc. Bienvenido, Enrique. Vamos con Alfonso Arribas, que también últimamente ha estado muy entretenido. Muy buenas, ¿qué tal? A ti los shooters te persiguen, ¿eh? Sí, sí. Empezaron a perseguir los juegos de coche, ya los dejé atrás y ahora toca sacar la escopeta y poner un poco de orden aquí en el universo. ¿Algo que destacar, Alfonso, estos últimos días? Pues nada, mucho trabajo, barrio y para abajo con todo lo que está saliendo de cara ya a este último tramo del año. Así que nada, bien, bien, contento, tocando muchos palos. Pues bienvenido, es un gustazo tenerte a ti aquí. Como el resto de compañeros, me queda alguien por saludar, y no es Bruno Sol, que hoy tampoco ha podido. Le hemos dejado que estos días, como tiene mucho trabajo, le hemos dado las pequeñas vacaciones, pero volverá en cualquier momento. Tengo a Juan Rubio conectado y quiero saludarle. Hola, Juan. Muy buenas, caballeros. ¿Qué tal todo? Hola, Juan One X. ¿Qué tal tus primeras horas con la consola? Bien, bien. Ya sabes mi drama personal con el tema de las unidades, las reservas y tal, pero bueno, tuve la suerte de conseguirla un día después del lanzamiento. Así que bien. Y nada, he tenido horas para toquetearla y probarla y verte lo que tiene que ofrecer. Y por ahora súper contento. Yo solo con el parche a 4K y con HDR del Skate 3, yo ya a falta de un Skate nuevo con el 3 en 4K y HDR me conformo. Así que ya vale la pena el precio de la consola. Tu edición es normal, ¿no? La estándar. Sí, sí. No llega la Scorpio. A ver, pero porque dijiste todavía no paso, espero a ver qué trae la X o porque dijiste que te da igual la edición. No, porque quería hacer el plan Renove porque tenía la Play 4 normal y la Xbox normal que no iba a utilizar y esperando que me dijeran en el game sí, seguramente haremos un Renove, seguramente haremos un Renove. Hasta que el día 3 me dijeron sí, seguramente haremos un Renove. Y digo, pero si es día 3, si sale el 7. Y dijeron, ah, bueno, entonces seguramente no. Y por tonto y por esperar, pues me quedé sin consola. Bueno, pues ¿qué te parece si no te vas muy lejos? Oye, vamos a alterar bastante lo que es la escaleta que llamamos del programa porque Juan tiene un compromiso y nos ha pedido que, bueno, algo que tiene que contarnos y que podéis encontrar dentro de Vandal.net, que son dos análisis esperados. Lo hagamos al principio, luego cuando acabemos los análisis, que también Alfonso tiene otro juego que contarnos, que aquellos que poseéis una Nintendo Switch os va a interesar muchísimo. Vamos con las noticias, que ha dejado unos titulares bastante interesantes y posiblemente de pie a algún tipo de debate y luego seguiremos con más cosas. Vamos con el Need for Speed Payback, un título que esperábamos de la franquicia, esperábamos desde que se anunció, evidentemente, y que pasa por la nueva generación de consolas y Juan nos tiene que contar qué ha encontrado, qué le ha parecido y todos los detalles que tenga que compartir con nosotros, Juan. Pues si habéis leído el análisis en la web, en Vandal, habréis visto que me ha dejado un poco sentimientos enfrentados porque el juego sigue siendo entretenido. Espera un momento, ¿eso ha sido un sonido de encender la Xbox One? Sí, ha sido por accidente. Se ha oído, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Sigue, sigue. Que me ha dejado sentimientos enfrentados porque la fórmula está guay, sigue siendo la misma de Criterion del Burnout Paradise, pero ya toca o hacer las cosas muy, muy, muy bien o meter ideas nuevas y está el juego una especie de estancamiento que ni para adelante ni para atrás y, no sé, ya cansa un poquito el hacer lo mismo una y otra vez, sobre todo si no hacer nada o muy bien o nada nuevo. Pero, Juan, precisamente en esta entrega a mí sí que me parecía nuevo el hecho de intentar hacer una película de acción. Al final no es tanto eso. Al menos yo hice ahí un directo de la primera hora del juego y estaban todo el rato ahí dando la turra con cinemáticas, con historia, no te dejaban prácticamente a tu libre albedrío y pensé que sí, que el juego iba a estar como muy guiado por la historia. Al final no es tanto esto una vez que te has terminado la historia principal. Sí, la idea era esa. De hecho, la demo que enseñaron para anunciar el juego era esa, pero no es ni cuando te terminas la historia principal. Es cuando te terminas esa parte inicial, ese tramo inicial que seguramente dure como una hora en la que te presentas la historia, los personajes, ya luego vuelves al juego normal y tienes como diferentes grupos de misiones, cada uno con uno de los personajes, una de las bandas que hay en el juego y normalmente la última misión de cada grupo es una misión así más espectacular. Pero ya te digo, quitando la intro y quitando esas misiones puntuales, el resto es lo mismo. Siempre, corre, corre un poquito más, ahora cuando veas la miniprueba esa por el camino pues intentas superar la velocidad de la valla o sea, del radar o intentas romper la valla publicitaria y al final eso, la idea de la película se queda en algo puntual que te encuentras a lo largo del juego. Ojalá se hubiese hecho bien, ojalá se hubiese hecho quizás una historia super guía, super cinemática que durase, yo que sé, cuatro o cinco horas de carreras así super intensas y ya luego pues que te de la posibilidad de hacer otros desafíos. Pero ya te digo que por desgracia lo bueno, esa parte así cinemática y peliculera se queda en algo puntual. Yo, Juan, lo poco que pude jugar también me pareció que como que toda esa parte narrativa que querían meter también estaba como metida con calzador en el sentido de que la jugabilidad a veces no cuadraba con lo que luego pasaba a las cinemáticas y era como que todo tenía que suceder de una manera y no había forma de que fuese de otra. Asumo que es normal porque claro, tiene que suceder lo que pasa en la cinemática pero ¿no te pareció a ti como que no terminaba de encajar bien? Como que aquello era un puzzle que intentaba ser una cosa y que como en el cine siempre pasa y lo planificas y todo va bien en un videojuego no termina de funcionar a lo mejor ese concepto a nivel jugable y narrativo a la vez? Sí, lo veo igual que tú porque por ejemplo tienes las persecuciones con la policía y las persecuciones con la policía es una ruta que a ti te ponen y siguen la ruta y punto. ¿Sabes? No es como venga, huye, escóndete, intenta coger una curva cuando veas el momento adecuado, no. Es esa ruta que tienes que seguir pero yo que sé, en lugar de echar una carrera normal contra otros coches vas corriendo contra la policía y sí, sí que se siente un poco encorsetado pero bueno, yo ya te digo, si se hace por la espectacularidad y al final tienes una experiencia súper intensa y eso, perfecto, pero ya te digo que eso, al final se queda en algo puntual que no termina de cuajar y incluso es un poco en detrimento de la libertad que te ofrece un mundo abierto. Juan, ¿y no crees que realmente es un poco paradójico? Es decir, estamos hablando que Netflix fue el Spear por ejemplo en Rivals, una de las entregas que más he disfrutado porque quizás porque coincidió con el estreno de estas nuevas consolas pues todo era muy guiado pero era muy divertido pese a que tenía hacerte libertad a la hora de escoger misiones o de ir de un lado para otro pues más o menos te lo pasabas bien y aquí que tienes más libertad es más espectacular tenemos un modo historia no termina de cuajar ¿no crees que si como comentas en el análisis se hubiese guiado un poco más el juego fuese un poco más cerrado en cuanto a posibilidades habría sido más espectacular más divertido y por consiguiente más parecido a lo que sería una experiencia net for speed? Sí, yo creo que ese tendría que o tendría que haber sido un todo o nada porque se queda media en muchísimas cosas y no termina ni de innovar ni termina de ser lo mismo de antes y eso se queda un poco un poco a medio camino y no sé yo no sabría decir exactamente qué qué es lo que falla porque no es un un buen juego es es como tenemos que sacar un Need for Speed nuevo antes de que termine el año si podemos hacer algo bien y si no pues bueno pues con lo que haya salimos adelante y yo creo que es eso que tenían buenas ideas pero no han tenido tiempo o no han sabido cómo implementarlas y se ha quedado en un juego que que eso al final te deja frío no no te aporta nada nuevo como por ejemplo cuando juegas a a Forces Horizon sigue siendo el mismo juego de mundo abierto que conocemos pero lo hace genial lo hace con un montón de variedad de pruebas con un montón de intensidad con un montón de escenarios diferentes el tema de los festivales un sistema de progresión bastante agradecido mientras que eso este Need for Speed sí entretiene porque es que eso la fórmula es súper entretenida siempre tienes cosas que hacer siempre va eso va simplemente conduciendo y paseándote por ahí y te encuentras algo el tuning modificar los coches pero eso una saga después de un un descanso en su ritmo anual que vuelve sin fuerza sin magia es como eso un juego que había que hacer pero que que nadie sabía qué hacer con él ¿no? más allá de de cumplir pues hombre a mí la verdad es que el análisis que hiciste Juan me supuso un poco un jarro de agua fría porque yo cuando estuve probando el juego y viéndolo a mí me gustó muchísimo entonces sí que me dio un poco esa sensación de que podía quedarse en un juego demasiado ambicioso porque es que quería tener absolutamente todo era como el juego definitivo es decir persecuciones tienes carreras campo a través tienes una historia tienes persecuciones policiales tienes el tuning o sea era como tienes la mecánica todo aquello que le puedes pedir a un juego lo tienes aquí y por eso tenía yo muchas esperanzas puestas en este juego pero claro sí que es cierto que a lo mejor ellos han intentado hacer un poco un a ver entrecomillémoslo un GTA de la conducción en el sentido ese de que tiene absolutamente de todo también pues tres personajes una historia entonces pero claro no son rockstar y no han tenido el tiempo que tuvieron que tuvo rockstar para hacer GTA V entonces quizá eso sea lo que les ha podido fallar pero pero sí que me da mucha pena porque yo confiaba mucho en esto en una conducción precisamente tan diversa y en el hecho de que si tú querías te metías en mogollón de cosas de mecánica o si querías te limitabas a lo de las cartas y te dejabas de historias por cierto ¿qué tal funciona esto de las cartas? bueno yo creo que hay juegos más ambiciosos del mismo estilo y por ejemplo The Crew es un ejemplo que sí que te ofrece un montón un montón de opciones un montón de maneras de jugar y ya con los DLC ni te cuento y este juego de hecho tampoco te ofrece algo que no hayamos visto antes lo único es lo que decíamos esa sensación cinemática que al final tampoco termina de sorprender pero bueno no sé ya os digo que no creo que sea tanto cuestión de ambición que seguramente que se han querido hacer algo grande y tal sino como falta de idea es que creo que tenían esa fue lo mejor que se les ocurrió y al fin y al cabo eso se ha quedado en una serie de misiones escriptadas que no han ido a ninguna parte no sé que seguramente no han cuajado como tenían ellos en mente y luego lo de la mecánica y lo de las piezas sí que se le da más importancia lo comento en el análisis que tienes que meterte más en faena más en mejorar el coche algo que en el anterior Need for Speed quizás no pasaba tanto y era más fácil no sé simplemente las mejoras automáticas ya te ponían el coche listo para la siguiente carrera aquí sí que tienes que explorar un poquito más jugar un poquito más conseguir esas modificaciones sí le da profundidad y bueno habrá quien le gusta habrá quien no a mí me parece interesante eso que nos haga pasar por el taller creo que que encaja con lo que quiere ofrecer la experiencia pero eso son es eso es que no hay nada que sobresalga y no hay nada completamente nuevo que no hayamos visto nunca y si te gustan mucho los juegos de carrera y si te gustan mucho la saga pues es como vale otro más pero que me aporta y en un género donde cada vez hay más competencia y cada vez están haciendo las cosas mejor que además en el mismo periodo de tiempo que han hecho este juego un par de años los de Forza Horizon te hacen una auténtica bestia como Forza Horizon 3 y creo que en tamaño de estudio pueden ser más o menos similares así que es que es eso tenemos un ejemplo ahí reciente del Horizon 3 de cómo hacer un juego de coches en el mundo abierto simplemente espectacular divertidísimo brillante en todo y no sé me decepciona mucho la trayectoria de este estudio que hay que recordar que Ghost Games es un estudio que se fundó con gran parte de la gente que estaba en Criterion Electronic Arts le quitó la saga a Criterion de Need for Speed decidió crear fundar un estudio nuevo enfocado totalmente en esta saga y bueno pintaba bien Ghost Games con gente de Criterion con gente incluso de Playground Games de Games que son los de Forza Horizon y no sé el Rivals creo que fue un buen primer intento para iniciar la generación primer juego creo que estaba bastante bien a mí me pareció muy divertido me lo pasé muy bien con ese juego luego el Need for Speed de 2015 fue un poco un bajón pero bueno tampoco no estaba demasiado mal y no sé me sorprende que con este tercer Need for Speed estén un poco como perdidos lo que dice Juan es como un juego sin magia sin no sé un poco sin alma y no entiendo muy bien por qué ocurre esto y por qué no han ido a más y bueno no sé también Electronic Arts últimamente llevan una generación un tanto extraña como que no sé como más efect tampoco les ha salido bien la cancelación del juego este de Visceral tampoco no está siendo la generación más acertada de Electronic Arts y es curioso que tampoco están llevando por buen rumbo la saga Need for Speed que la anterior generación se marcaron por ejemplo el Need for Speed el primero de Criterion ¿cómo se llamaba Juan? que ahora no ahora no me acuerdo ¿cómo era? ¿el Hot Pursuit? el Hot Pursuit que me parece un auténtico jugazo increíble luego el Most Wanted que fue un juego que no vendió demasiado bien pero a mí me parece una brama extra de los juegos de coches en mundo abierto y eso Need for Speed se marcó ahí esos dos jugazos luego hubo otros que no fueron tan buenos pero es eso que en la actual generación hayan salido tres Need for Speed y que ninguno sea demasiado demasiado acertado y al final el Rivals que parecía que no era gran cosa y me parece el mejor de los tres y una cosa que me llama la atención sobre lo que estás diciendo de esa tendencia un poco descendente de la saga creo que el tema gráfico es algo que me ha sorprendido también porque teniendo un motor como el Frostbite que es súper versátil y se ve increíble en el Need for Speed yo creo que estaremos de acuerdo que no sorprende en absoluto y el anterior el Need for Speed de 2015 lo pones a día de hoy y sí es súper tramposo porque hay tramposo entre comillas porque siempre casi de noche o de noche siempre está lloviendo siempre está oscuro tiene un montón de filtros y defectos para distorsionar la imagen para que no lo veas con claridad pero el resultado es espectacular el resultado es increíble creo yo mientras que este es mucho más honesto seguramente es mejor en lo técnico porque eso pues se ve más limpio tendrá más detalle todo lo que tú quieras pero el resultado final creo que se queda por detrás si tú los comparas uno se ve mejor entre comillas más espectacular más realista como lo quieras decir mira me voy a corregir a mí mismo porque creo que es un dato interesante y puede que nos esté dando explicación un poco a toda esta incertidumbre que ocurre Ghost Games son aproximadamente 65 empleados 65-70 y Playground Games los de Forth Horizon son 115-120 estamos hablando de un estudio el doble de grande o sea que a lo mejor por ahí tenemos un poco la respuesta de por qué unos hacen un Forth Horizon y otros estén in for a speed estamos hablando de un estudio el doble de grande así que a lo mejor por ahí viene que ella no está invirtiendo lo que debería en esta saga que yo creo que sigue funcionando porque es un nombre muy popular pero quizás no estén invirtiendo todo lo que podrían y luego también es un estudio porque los de Playground seguro que trabajan también con los de Tron 10 con los del Forza Motorsport y tiene en realidad vale aunque cada estudia su juego pero toda la tecnología el motor los coches seguro que comparten perdona que te interrumpa porque es verdad de hecho es que lo comentaron que compartían los básicos y los modelos de gran detalle de los coches se intercambian entre los estudios para evitar que se tenga que rehacer el trabajo implementarlo de la mejor manera posible con lo cual sí que es verdad que hay una sinergia entre esos dos estudios que son muy grandes y que tienen un gran apoyo económico y una gran fuerza de trabajo y como comenta Jorge pues que a lo mejor no tiene Ghost Games o que se queda más corto en ese aspecto y por eso tenemos furgonetas en Forza Motorsport 7 algo más Juan que quieras añadir de este análisis de Need for Speed Payback antes de pasar al Sonic Forces o sea sí sí quiero decir algo más porque todo lo que estamos diciendo suena súper negativo como si el juego fuese horrible e injugable que no es el caso lo único que es igual que va a pasar con Sonic nosotros somos fan de los juegos de conducción somos fan de Criterion y somos fan también un poquito de Need for Speed aunque yo soy más de Burnham entonces claro cuando tú esperas una entrega la saga se toma un año te enseñan un primer tráiler que pinta súper bien y luego cuando lo juegas y te das cuenta que es un juego genérico hecho un poco por cumplir y que en el fondo no aporta nada ni te hace nada sorprendentemente bien pues eso te decepciona un poco pero lo que decía antes que es un juego que te pone a jugar y se te pasan las horas que siempre tienes cosas que hacer un montón de pruebas que tiene su profundidad y que si te gusta el género seguramente lo disfrutes solo que eso que como usuarios ya no hablamos ni como redactores ni analistas ni profesionales sino como usuarios yo creo que está un poco en nuestra mano el pedir un poquito más y pedirle a compañías como Electronic Arts que tiene los medios que una saga como Need for Speed y con tanto talento como el que tiene Ghost Games que eso es lo que decía Jorge se llevaron el 80% de Criterion yo creo que pueden hacer algo mejor y eso tiene que tener un 7 en banda que no es una mala nota solo que Need for Speed es una saga que debería ser de 9 pues un juego que se pone a la venta se ha puesto a la venta ya de hecho este mismo viernes Need for Speed Payback y nos vamos a otro título que Juan ha podido analizar que además es un seguero empedernido es el 25 aniversario de una mascota que le tenemos mucho cariño que nos ha dejado un gran sabor de boca para el juego de entre otras plataformas la Switch y que el Sonic Team nos había prometido algunas cosillas aunque creo que desde un principio Juan tampoco albergabas demasiadas expectativas en este título ¿verdad? Pues sí yo con Sonic como fan de Sonic siempre entramos en el Sonic Circle que se llama ¿no? y aunque lo veas que cada vez va pintando más flojete tú siempre tienes esperanza y bueno ves un personaje nuevo que te puedes crear tú y dices venga vale pero al final nada sobre todo después de Sonic Mania que me encantó me pareció una auténtica pasada justo lo que yo quería pues desde que salió casi el el Sonic 3 y eso bueno aquí veía tipos de calidad veía las imágenes los trailers pero nada nada he fijado un juego que falla en dos aspectos básicos como son el diseño de niveles y el control así que ¿qué le vamos a hacer? Este verano pues hemos disfrutado un montón con Sonic Mania de hecho compartí contigo ese accidentado directo para Vandal porque realmente nos trasladaba al Sonic clásico ¿no? el Sonic de los 16 bits el que estamos o lo que tenemos casi todos en la cabeza cuando pensamos en Sonic pero este Sonic Forces se vendía como una experiencia que combinaba tres grandes facetas diferentes ¿no? una experiencia más 3D otra más 2D pero también enfocada a las tres dimensiones y por último una especie como de de versión en la que tú podías crear tu personaje en el universo de Sonic y disfrutar con él en su propuesta yo quiero que me expliques cómo funcionan estas tres vertientes jugables o mecánicas y sobre todo si el aficionado a Sonic se puede llegar a encontrar en cualquiera de estas tres vertientes por lo menos un cierto tipo de esperanza después de tantos años malos en Sonic en tres dimensiones hombre por lo que dices de la esperanza yo un poquito de fe siempre tengo porque o sea partiendo de que el esquema jugable de los dos personajes es del Sonic Generation que está bastante bien yo siempre esperanza tengo es el Sonic Circle ya lo sabéis y luego son los tres tipos de jugabilidad pues por una parte tenemos el Sonic clásico 2D o sea desarrollo lateral al 100% un ritmo más pausado y luego el Sonic moderno que alterna 3D y o sea desarrollo lateral y desarrollo tridimensional y bueno en este caso sobre todo es prácticamente corre todo lo que puedas corre todo lo que puedas y ya encontrarás alguna plataforma y el personaje que te puedes crear que lo que ofrece básicamente es una jugabilidad parecida a la del Sonic moderno pero con una especie de garfio gancho de ese de que también hubo una época en la que estaban todos los juegos con un arma y una habilidad entonces tienes una especie de pistola que o sea está super overpowered ¿no? super OP porque con cualquier disparo te cargas a 200 enemigos y vamos es una pasada y luego tiene otra habilidad que varía con el arma y por ejemplo puedes tener un arma que dispara fuego como un lanzallamas y te permite pues hacer una especie de doble o triple salto en el aire luego puedes tener otra que convierta a los enemigos en bloque que te da monedas y luego pues te da una habilidad para teletransportarte tienes un montón son bastante diferentes y las vas mejorando según progresas con ese personaje entonces eso a nivel jugable el personaje creado y el Sonic moderno son similares tienen eso cada uno sus peculiaridades y luego el Sonic clásico que bueno pues ya sabes cómo funciona y eso y si las ideas están bien como vimos en Generation pueden funcionar a mí el tercer personaje me sobra no creo que aporte mucho más allá de eso que te puedas crear tu personaje y ya está y yo quiero pensar que puliendo el control y con un sistema un desarrollo de niveles un diseño de niveles más inteligente pueden salir cosas buenas pero la verdad es que no sé qué es lo que ha pasado se supone que es el mismo equipo de Colors y de Generations y no ven ni un tipo de esos diseños de niveles de Colors y Generations por ninguna parte la verdad yo te quiero preguntar Juan porque ya has hablado del tema de los modos de juegos que hay y demás pero ¿cómo lo has visto tú a nivel de diseño de niveles que yo creo que es uno de los problemas que puede tener yo el diseño de niveles es que o sea yo creo que la esencia de Sony es correr pero también tienes que saltar tienes que explorar un poquito siempre hay ese pasaje secreto que ves y dices me dejas ahí un monitor o lo que sea no es todo correr 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 y correr mientras que en este Sony sobre todo cuando jugamos con el Sony moderno es que de verdad parece que es una obsesión y las fases te duran menos de dos minutos a veces un minuto y treinta un minuto y cincuenta porque eso es correr correr como si te fuese la vida en ello y al final lo único que haces es mantener pulsado el cuadrado el botón del turbo vas haciendo el homing attack este de un enemigo a otro y llegas a la siguiente zona y ya os digo hay veces que te ponen como una pequeña plataforma con no sé seis enemigos haces el homing attack seis veces te aparece la plataforma va a progresar y progresas entonces eso es como un diseño de niveles donde se les ha olvidado la esencia de Sonic y es un poco triste porque es una jugabilidad que si la centra solo en correr pierde todo el aliciente de jugar porque al final acabas pulsando dos botones el turbo y el homing attack y fuera así que no sé un poco decepcionado con eso y luego también creo que han hecho lo de correr 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 porque cuando bajas de velocidad es cuando más se notan las carencias en el control si vas corriendo se juega bien no hay mucho problema pero cuando tienes que parar saltar de una plataforma a otra o hacer un salto así con más precisión el control te das cuenta de que es nefasto que los aterrizajes de los personajes no son precisos y es que al final se carga esa esencia del Sonic clásico de ese control tan bueno y ese diseño de niveles que era lo que lo hacía especial Juan yo te quería preguntar soy también un fanático de Sonic y la verdad es que me duele muchísimo caer siempre en la trampa de que confías venga esta va a ser el Sonic bueno este va a ser el Sonic bueno y al final acaba siempre en un ciclo en un ciclo vicioso bastante chungo te quería preguntar por las versiones del videojuego en qué consola la has jugado qué diferencias hay por ejemplo entre las de sobremesa y la versión de Switch y qué te ha parecido sobre todo también ya por apuntar un poco a nivel artístico porque es verdad que por lo menos en pantallazos no parecía tan feo como otro juego de Sonic y por lo menos tenía un cierto encanto retro podríamos incluso llamarlo sobre las versiones yo lo he probado en la Play 4 Pro ahora Jorge te comentará que lo ha probado en la Switch y bueno la verdad es que el juego se ve bien el juego es bonito y de hecho una de las cosas que comentaba en el análisis es que por esa obsesión por correr y correr y correr muchas veces te pierdes el diseño de los escenarios que hay algunos geniales tienen escenarios clásicos que se mezclan con cosas nuevas tienen escenarios totalmente nuevos y eso hay algunos que se ven súper bien y que tienen un diseño muy bonito y apropiados para Sonic pero eso al final si la jugabilidad y el control no están a la altura que es lo que creo que le pasa al juego pues muy bonito que sea se te acaba quedando en un segundo plano y eso ahora que Jorge te comente que le aparecía a él sí yo lo juego en Switch y visualmente se ve igual y está bastante bien luce muy chulo en la pantalla de Switch pero va a 30 frames y el resto de versiones PS4, One y PC va a 60 y en un juego como este en el que Sonic va a todo trapo corriendo y demás que es como muy importante la fluidez pues se nota mucho la diferencia entre jugar a 60 y jugar a 30 la verdad es que choca mucho cuando lo ves al juego a 30 no esas carreras de Sonic ahí tan espectaculares en el resto de versiones pierden mucho así que yo si tuviera que hacerme con una versión no tendría ninguna duda que para mí son más importantes los 60 frames que incluso que la portabilidad creo que pudiendo elegir teniendo una Play 4, One y una One aunque al parecer también la versión de One no es gran cosa creo que que tiene problemas de resolución y se ve un poquillo borrosete pero bueno que va a 60 yo tendría claro que los 60 en este juego se agradecen muchísimo y a mí a 30 es que me da me da un poquito de bajón este juego hay otros que me puede dar igual pero este en concreto se nota ahí como que no que no va del todo fluido Juan pues acabamos ya con las últimas palabras sobre este título que se puso a la venta a principios de esta semana y te despedimos para que puedas hacer lo que tengas que hacer pues sí una última cosa que no todo en Sonic Forces es mejorable pero la música me ha gustado un montón y la música suena mejor que la de los Sonic 3D de normal así que por lo menos si podéis darle una escucha a la banda sonora tiene algunos temas bastante buenos y nada que siento irme pero ya sabéis que los compromisos sociales y personales están presentes en la vida de todo el mundo y que nada muchas gracias por tenerme aquí un ratito y la semana que viene hablamos de nuevo te vas a jugar a la One que juega el 90 yo creo que sí ya la tengo ahí encendida no lo habéis escuchado antes sí, sí, sí lo hemos escuchado y sabemos que te vas a viciar ahora que nada de compromisos sociales ni nada que tú sabes que vas a viciarte como un campeón bueno oye agradecemos que la del Forza Horizon 3 cuando lo pongo me dice hey Juan y me llama por mi nombre que le tengo que dar cariño bueno que te digo que gracias por haber estado con nosotros por haber compartido estos minutos que sabemos que has hecho un esfuerzo por estar en esta edición de Banda al Radio un abrazo y hasta la próxima semana como bien decías hace un momento un abrazo y no os vayáis el resto porque seguimos con más cosas y en este caso con un título que para los que queremos nos gusta nos encanta y cada vez más la híbrida la consola híbrida de Nintendo la Switch pues queremos saber que tal funciona el Doom después de haber visto su paso por plataformas de nueva generación donde se ve muy bien donde los frame rate son muy estables donde los gráficos son muy buenos Alfonso a ver hacia donde vamos hacia el good o hacia el ptcander pues nada ha sido un análisis que tenía ganas la verdad porque me gusta mucho Doom ya lo había disfrutado en su momento y había que ver que había pasado en esta versión de Nintendo Switch ya sabéis que es un juego que a mí en principio me parecía casi imposible de adaptar era como no sé qué van a hacer para que esto quepa aquí y hay que darles todas nuestras felicitaciones porque lo han conseguido ahora veremos de qué manera pero al menos está ahí o sea seguramente si no lo has jugado en ninguna otra plataforma y tienes a Switch y te gusta mucho el tema de la portabilidad y no te importa tanto el tema gráfico lo principal que hay que dejar claro es que jugablemente se mantiene el núcleo es puro Doom realmente vamos muy rápido todo muy horizontal vamos muy brutal además es pura esencia de lo que hemos visto ya en las anteriores plataformas y en ese sentido se disfruta muchísimo tanto la campaña que es idéntica a lo que ya teníamos en otras plataformas como el multijugador así que por ese lado lo que es jugablemente el título me gusta mucho aunque es cierto y hay que recordar que sobre todo funciona bien si jugamos con el mando pro en otros juegos más o menos podríamos pasar por encima o nos da un poco más igual o ya depende un poco de bueno de lo exigente que seamos pero sí que es cierto que aquí en modo portátil aunque podemos jugar la campaña y el multijugador sin problemas creo que no está al mismo nivel no tenemos esa precisión no tenemos esa velocidad de la ejecución de algunos comandos y eso que el juego es simple así que bueno si se puede Joycon Grip ayuda un poco pero aún así los sticks son para mí demasiado pequeños y el ángulo de giro no termina de funcionar como debería y recomiendo el mando pro sobre todo si queréis jugar un poco mejor aunque como digo bueno si no lo tenéis o no queréis comprarlo pues no hay problema podéis disfrutar del juego y como te decía partiendo de esa base a partir de ahí el juego tiene limitaciones tiene limitaciones sobre todo porque debido a la poca potencia que tiene Switch en comparación con plataformas grandes lógicamente han tenido que reducir la tasa de fotogramas por segundo a 30 el título original se movía a 60 y aunque mucha gente esto no lo aprecia o no lo sabe valorar en su justa medida creo que en un título de estas características sobre todo tan sumamente rápido como es Doom es necesario que esos 60 FPS estén ahí funcionando al máximo nivel entonces aquí baja hasta 30 y eso repercute pues en la agilidad de la movilidad del personaje y de la acción no es tan rápida o tan frenética como la original para conseguir eso también han tenido que bajar a 720 la resolución y sobre todo han tenido que reducir mucho la calidad de las texturas y que es cierto que los efectos de partículas y animaciones modelados y tal cumplen bastante bien pero las texturas están muy baja resolución y al final todo eso genera entre la resolución baja las texturas y la pantalla y el rescalado que te hace si lo juegas en el monitor o en la televisión genera un efecto como de desenturbia todo todo acaba estando no muy claro y eso hace que el juego no luzca bien se ha hablado mucho sobre si realmente se deben comparar los títulos de Nintendo Switch con juegos de Playstation 4 o Xbox One o PC y es cierto que hay que como digo y he dicho al principio valorar en su justa medida lo que han conseguido pero el juego no se ve bien se ve cumple porque es muy bruto es una bestia a nivel de lo que supone todo el juego pero no han conseguido que eso se vea bien porque realmente lo que tú haces cuando desarrollas un videojuego de estas características es coger la versión que tengas y empezar a reducir reducir la tasa de fotogramas reducir la resolución empiezas a reducir la calidad de las texturas hasta que llega un momento en el que funciona incluso este Doom tiene problemas con la tasa de fotogramas por segundo hay momentos en los que hay bajones y hay mucha acción explota de repente algo o cosas de ese tipo realmente se nota entonces bueno como digo como experiencia de juego me ha gustado mucho porque si no lo tenéis está muy bien pero creo que que por mucho que se diga el juego no termina de verse bien aunque sea una portátil hemos visto juegos como Zelda como Mario Odyssey como un montón de ejemplos que aun teniendo resoluciones bajas aun teniendo características diferentes se ven muy bien entonces no ese es el problema es el problema de intentar adaptar una cosa demasiado grande a una consola como la de Nintendo aun así insisto se ha hecho un trabajo muy bueno se ha llevado un 8 que es una nota alta para este tipo de videojuegos y como digo además tenemos el multijugador que podemos jugar online podemos invitar a nuestros amigos que era algo que algunos títulos de Switch no habían incorporado no tenemos Snap Map que era esa opción para crear mapas pero bueno viene el juego con todo el contenido que se anunció en su momento fueron tres expansiones con el modo arcade que es súper divertido para jugar ahí sin narrativa y nada a lo loco y luego también tenemos eso todos los mapas del multijugador se ha creado un nuevo sistema de progresión para introducir los nuevos demonios y las transformaciones dentro del multijugador en la escala de evolución porque en su momento te lo daban con el pase de temporada así que está muy bien han hecho un trabajo muy bueno para adaptarlo pero insisto el título llega hasta donde llega y tenemos que asumirlo podemos disfrutarlo igualmente pero hay que tener eso muy claro desde el principio a ver yo voy a dar mi punto de vista sobre esto porque ha habido bastante revuelo con los comentarios del análisis porque dicen que somos injustos porque no estamos teniendo en cuenta las limitaciones del hardware de la consola y esto lo llevamos haciendo toda la vida en la web sabemos analizar juegos de portátil pues en PSP en PS Vita en 3DS evidentemente que sabemos las limitaciones de cada consola en 3DS pues en juegos que sabes hasta donde puede llegar y en cuanto a eso pues valora su gráfico eso no y el problema de este Doom de Switch que sí que puede ser muy loable que haya metido un juego tan grande en una consola como esta que hay gente que dice no es que claro teniendo en cuenta la potencia quizá no se puede hacer mejor en esta consola entonces habría que darle un 10 en gráficos pero lo que hay que tener en cuenta cuando entonces sacas un juego en una plataforma es que tienes que tener en cuenta las limitaciones de la propia plataforma entonces es como si ahora se le antoja a veces de yo que sé sacar el Doom en PS Vita o en 3DS ¿se podría hacer el Doom en 3DS? seguramente que se podría te pones a recortar 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 dejas 4 texturas y sacas el juego pero no consiste en eso consiste en que cuando tú programas un juego tienes que tener en cuenta las limitaciones de la plataforma y que ocurre con este Doom y con otro juego del que hablaré dentro de unos días de Switch que tú lo que estás viendo en pantalla es una imagen muy borrosa yo se lo comentaba lo hablaba con Alfonso de uno de los juegos que estoy con él de Switch que digo se lo explicaba y me decía sí, sí es como si tuviera miopía digo sí, efectivamente ves la imagen borrosa y lo siento mucho será muy potente técnicamente lo que hay detrás la tecnología vaya virguería que metan este juego dentro de la consola pero tú lo que estás viendo es un juego borroso tú cuando juegas a Mario cuando juegas a Zelda cuando juegas a un montón de juegos que han salido en Switch tú ves un juego muy bonito en la pantalla de Switch que sí que tecnológicamente no son tan potentes que no tienen tantos polígonos no tienen tantos efectos lo que queráis pero son juegos que son conscientes de las limitaciones del hardware el Mario es un juego poligonalmente muy sencillito los escenarios no tienen mucho detalle pero Nintendo sabe cuáles son las limitaciones del hardware y sabe sacarle provecho y tú lo que tienes en pantalla lo que estás viendo es un juego precioso muy bonito y que se mueve totalmente fluido y este Doom será muy potente técnicamente pero lo que estás viendo es una imagen bastante borrosa y a mí sinceramente no me gusta cómo se ve y creo que es un poco y va a pasar con más juegos a lo mejor de este estilo que es un poco un quiero y no puedo son juegos muy grandes que no sé si se podrán adaptar mejor pero el resultado que obtienes pues son unos sacrificios que bueno dependiendo del jugador quizás sí que nosotros somos muy sibaritas pues lo puedes tolerar más o tolerar menos la semana que viene sale Skyrim de Switch que yo pude jugar a este Skyrim de Switch hace unas semanas y en cambio me pareció que es un juego que se ve bastante mejor se ve mucho más nítido y que como tecnológicamente no es tan potente como Doom creo que se adapta mucho mejor a la consola y se ve muy bien ya lo veréis pero en cambio este Doom pues hay que hacer unos sacrificios en cuanto a textura fluidez y resolución que tú lo que estás viendo en pantalla es algo bastante borroso que en mi opinión a mí no me gusta y creo que pues hay juegos que no se podrán hacer en Switch y punto y en cuanto a eso tenemos que valorar lo que tú estás viendo no que vaya mérito tiene haber metido esto vale lo has metido pero a qué precio ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge creo que eso es algo que la gente tiene que empezar a entender o sea no podemos valorar un conjunto por lo es que es difícil de explicar pero por lo bestia que sea cuando realmente no funciona como debería yo creo que sinceramente no lo sé lo mismo me sorprende con el Wolfenstein 2 que ya sabéis que también tendrá una versión para Switch veremos cómo lo hacen pero estamos hablando de que títulos de la anterior generación creo que van a cumplir muy bien estuve probando hace poco el anual en Switch y la verdad es que cumple o sea es un juego va a 1080 que es un juego que va a sus 30 fotogramas por segundo que tiene una nitidez y que bueno no es la versión nueva que saldrá remasterizada a 4K pero no tiene nada que envidiar a una versión de 360 o a una versión de Playstation 3 entonces creo que ahí incluso mejorando esas versiones que nos lo comentaban que habían metido algunos efectos nuevos habían mejorado algunas texturillas pues mira tienen ese margen para mejorar esas versiones pero cuando ya hablamos de otro tipo de videojuegos más modernos e insisto con Wolfenstein porque es ya muy top es muy de ahora claro todos los sacrificios que tienes que hacer al final repercuten y entiendo que la gente tenga mucho cariño a Switch que valore mucho todo lo que está sucediendo para que estos títulos lleguen y mucha gente lo va a disfrutar ahí como digo jugablemente funciona bien pero es lo que dice Jorge o sea no es un juego que visualmente sea agradable y se nota como os decía incluso la lectura de textos durante la pantalla que es muy pequeño que no termina de encajar bien cuando en otras experiencias como lo que decía Mario o el propio Zelda tú ves que eso está perfecto que está adaptado para que se vea ahí que está adaptado para jugar ahí entonces bueno entiendo todo pero creo que ciertos comentarios están muy desencaminados en el sentido de que no se puede valorar a un Doom o a un juego de estas características o del otro que está probando Jorge como si todo valiese simplemente porque funciona en Switch yo bueno habéis dicho el tema de que se ve borroso y tal yo quería preguntaros si cuando juegas en portátil hay un poco de más de se depura un poco la imagen o también se ve porque sí que me sorprendería que en portátil que habitualmente hay juegos que lucen peor en sobremesa pero cuando lo pones en portátil pues suelen ser bastante más amigables aquí se nota cambio para mejor o se ve igual de mal bueno de borroso sí en principio el borroso se va a ver igual porque la calidad de las texturas es la misma la resolución es la misma no aumenta por ponerlo en el dock es 720 en los dos modos y realmente si lo ves mejor es porque la pantalla es más pequeña y al ser más pequeña eso claro tú imagínate un 720 ya estás escalando a 1080 ese escalado de 720 a 1080 te lo está haciendo la tele si ya lo pones en una 4K pues te estalla la retina directamente porque estás agrandando una imagen muchísimo entonces si se ve mejor es simplemente por eso porque lo tienes en la portátil es una pantalla pequeña que la verdad es que está muy bien y consigues disimular en cierta medida el problema de la resolución pero en cuanto a la borrosidad del título se mantiene claro ahí no han cambiado nada y luego que el juego no regalan nada que el juego sale a precio completo 60 euros en el resto de plataformas lo puedes encontrar no sé cuánto estará ahora mismo pero creo que 20 creo en play 4 20 si entonces al final es eso es un escenario en el que alguien que no tiene ni una play 4 ni una one ni un pc no lo haya jugado o que lo dejara pasar y que que le apetezca pues jugarlo por primera vez porque le atrae mucho el modo portátil pues bueno que sepa que es que es un jugazo que se sigue disfrutando evidentemente pero que bueno que hay ciertos sacrificios visuales que dependiendo del tipo de jugador que seas te puede molestar más o menos habrá gente que dicen estos chalaos y a mi me encanta como se juega y no lo veo borroso pero es que claro hay que dejarlo claro que nosotros los que estamos aquí pues nos gustan las cosas muy bonitas somos muy chivalitas nos fijamos mucho en la imagen y a lo mejor nos molesta un poco más de lo normal respecto al gran público como se ve este juego en concreto si ya apunto para terminar eso que decía Jorge que es muy interesante porque me han preguntado hoy varias personas por Twitter oye soy muy fan de Doom me lo compro tengo la Switch y tal y es como bueno estoy con Jorge o sea si ya lo has jugado yo creo que no es la mejor forma de volver a jugarlo porque ya lo tenías salvo que eso que te guste mucho el modo portátil que vayas a jugar al multijugador que quieras volver a pasarte la campaña y es eso yo creo que es un juego más destinado a un usuario de Nintendo un usuario que a lo mejor no disfrutó de esas versiones en ninguna de las plataformas anteriores y que bueno tiene una oportunidad muy buena de disfrutar de un juegazo de un shooter de la vieja escuela realmente muy bueno pero para el resto de usuarios creo que tiene muy poco o casi ningún interés sobre todo eso teniendo en cuenta que el juego sale a precio completo y que en otras versiones no podemos encontrar mucho más barato y mejor claro salvo que quieras tener un catálogo en tu Switch completo y jugar a todo o sea que también depende mucho de las preferencias o de lo mucho de lo intenso que sea vuestro amor por la nueva consola de Nintendo algo que te hayas dejado Alfonso o ya pasamos a las noticias todo lo que digas me parecerá interesante nada si yo creo que está todo dicho de todas maneras tenéis ahí el análisis en Vandal y si queréis ver un poco la calidad gráfica también hay un video análisis con todo muy claro para que eso para que veáis realmente de lo que estamos hablando cierto tenéis en Vandal.net tanto el Sonic Forces como el Need for Speed Payback como el Doom todos los juegos que hemos estado hablando incluso los que ha mencionado de aquella manera Jorge estarán en los próximos días en Vandal.net pues nos vamos a la sección que habitualmente ocupa en los primeros minutos al menos en la escaleta de nuestro programa que es el repaso por la actualidad y es que la semana nos ha dejado ciertos titulares que son convenientes de repasar más que nada porque pueden ser llamativos para algunos y de otros casos son como ya como sabidos es decir que por ejemplo el Grand Theft Auto V sea el juego más vendido en la historia de Estados Unidos hombre quizás este dato no lo teníais pero alguno podía llegar a esa conclusión y es que Take2 Interactive Software ha tenido pues a bien compartir sus resultados fiscales esta semana y ha dejado algunas perlas que queremos compartir con vosotros una de ellas es esa que el juego ha vendido un total de 85 millones de copias distribuidas en todo el mundo el Grand Theft Auto V superando los casi 83 millones de Wii Sport incluido con Wii y por eso es el juego más vendido en la historia en Estados Unidos además de estos resultados fiscales se sabe que la compañía ha previsto un año récord para el 2019 es el año fiscal 2019 más bien y se ha mencionado que NBA 2K18 ha superado los 6 millones de unidades ¿qué os parece todo esto? a ver aparte de la burrada de que Grand Theft Auto V ha vendido ya 85 millones y se coloca como el tercer juego más vendido de la historia me parece alucinante a mí el dato más interesante de todo esto de los resultados fiscales es que la mitad de los ingresos de la compañía ya provienen de las microtransacciones ojo con esto porque llevamos muchas semanas hablando de las cajas de loot y todo esto de los micropagos y esta compañía ya la mitad de sus ingresos provienen de los micropagos y han dicho literalmente que todos sus próximos juegos de una manera o de otra van a tener micropagos esto incluye la red de Redemption 2 incluye un posible Borderlands 3 etcétera etcétera o sea que lo que hablamos siempre que mucho quejarnos aquí de los micropagos pero la gente no deja de gastarse el dinero en esto y las compañías van a seguir apostando por este modelo pero a muerte porque estamos hablando de Take 2 que es un gigante y que suponga casi la mitad de sus ingresos del último semestre que también es cierto que no han lanzado el año que viene no será así porque habrán lanzado Red Dead Redemption 2 y no claro serán muchos más ingresos por la venta directa del juego pero que es muy significativo de como una compañía se puede permitir ya el lujo de no sacar apenas juegos todos los años porque los puede ir manteniendo a base de actualizaciones con GT Online y con micropagos que se va gastando la gente así que yo estoy seguro que saldrá Red Dead Redemption 2 el año que viene tendrá un online un potentísimo y durante varios años 2, 3, 4 años seguirán tirando con el online de este juego hasta que decidan sacar un posible GTA 6 o lo que sea Rockstar antes sacaba un juego todos los años no sé si recordáis estos tiempos pero parece ser que ya no les hace falta porque eso porque ganan una pasta con los micropagos sí la verdad es que es el mundo en el que vivimos hay que tener cada vez más en cuenta que esto está sucediendo y bueno sinceramente creo que va a ir haciéndose como un estándar y como dice Jorge el único y yo he repetido muchas veces la única forma que tenemos de protestar o de apoyar algo es con nuestro dinero de nada vale que pongamos 800 tweets que hagamos lo que sea si al final acabamos soltando la pasta en X juego al final estar legitimando un poco ese comportamiento y tanto que nos criticamos de no es que el mundo está cambiando es que tal no estamos cambiándolo nosotros la gente de esta compañía no harían eso si nadie pagara y dijera para qué voy a pagar yo por jugar online o hacer lo que sea dicho esto me quedo con la idea de que por lo menos Take Two en este caso con Rockstar sí que es cierto que no han lanzado juegos ya hicimos esa comparativa de lo que fue el fenómeno GTA Online en Vandal hice una gráfica y claro me quedé alucinado porque hay un vacío alucinante de años donde solo hay GTA Online pero al menos GTA V era un juego completo un juego con su trama un juego con un montón de contenido y aparte tenías un multijugador o sea que yo creo que mientras me respeten eso en Red Dead Redemption 2 por ejemplo o en Borderlands o donde quieran yo estoy contento no es una cosa que sea inmersiva no es que necesites pagar o tal si van por ese camino que al menos es lo que han hecho hasta ahora yo me quedo ya tío muy satisfecho y veremos veremos hacia hacia donde evoluciona y comentando la lista yo lo que me sorprende es que Kinead Adventures haya vendido 24 millones de copias en Xbox 360 me pareció alucinante cuando lo he visto es el que más me ha sorprendido yo creo bueno uno uno por cada Kinead claro porque se incluían con Kinead entonces es tantos Kinead vendidos tantos Kinead Adventures pasa lo mismo con Wii Sports que claro que Wii Sports ha vendido 82 millones de los 82 millones de packs de Wii que traían al juego luego se ve que hubo ya packs en el juego creo que en Japón tampoco lo incluía Wii este juego así que por eso que por eso Kinead Adventures tiene ese honor sí me parece una pasada que aún así se vendieran 24 millones de Kinead yo me he quedado como madre mía muchas veces habla de Kinead como un fracaso y dice pues menudo fracaso que vendió 24 millones de unidades no está mal ¿habéis mencionado Kinead? hola aquí estoy sí Sara estaba pensando en ti lo sabía lo sabía me ha convertido al final en Sara Kinead por hondo pues es que Kinead el que funcionó realmente mal fue el de One porque el de 360 sí que tuvo bastante auge lo mismo que la cámara de PS3 quiero decir que que ha sido el de One que además entró tan mal con la gente porque te obligaban a comprarlo con la consola y toda aquella historia del principio de One es lo que entró realmente mal el de 360 no tuvo tan mala acogida incluso si os acordáis sí que hubo bastantes juegos hubo bastantes cosas lo que pasa es que a los 6 meses ya flojeó todo muchísimo porque las third parties no le dieron cobertura a la tecnología entonces a mí no me extraña tanto que se vendieran 24 millones de Kinead Ventures y lo que ha dicho Alfonso a mí me ha parecido muy interesante es decir somos nosotros vamos nosotros los compradores de videojuegos son los que están configurando la industria porque si nadie hiciera los micropagos tú ten por seguro que las compañías las empresas no harían juegos que tuvieran esos micropagos si lo hacen es por lo que habéis dicho porque la mitad de los ingresos de Tic2 provienen de los micropagos no te cuento lo que vendrá en Electronic Arts o en Activision dentro de un tiempo evidentemente que lo van a hacer yo me cabe la esperanza de que Rockstar puede dictar sus propias normas porque después de haber vendido 85 millones de GTA V tú dictas tus normas y dictas lo que te da la real gana porque te lo puedes permitir me cabe la esperanza de que ellos estén en contra totalmente de los micropagos y que deciden seguir haciendo los juegos que ellos quieren no el que el mercado quiere porque además luego las ventas les han dado la razón en el sentido de que ellos saben muy bien que es lo que la gente va a comprar y además juegos con un largo recorrido porque GTA V yo dudo que haya muchos juegos que tengan ese largo recorrido sin ser un MMO quiero decir World of Warcraft está ahí desde hace pues yo que sé cuánto eran 15 años pero GTA V no tiene ese espíritu es un shooter sí no pero lo ha tenido precisamente por eso Sara por GTA Online GTA Online es lo que ha hecho que se haya vendido tanto GTA durante tantos años si es que de hecho mucha gente tiene el juego en la versión de Play 3 y 360 y luego se la ha vuelto a comprar en Play 4 igual y es precisamente por GTA Online y bueno claro pero GTA Online Jorge no es lo mismo que un World of Warcraft que te sacan cada dos años una expansión que es casi un juego nuevo quiero decir no deja de ser pues como DLCs o misiones o expansiones es a la inversa lo que hacen con GTA Online es que es gratuito tú no tienes que pagar una cuota mensual y lo actualizan constantemente con un montón de nuevos contenidos y de actualizaciones y apuesta totalmente por los micropagos es como el modelo contrario a otros MMOs es decir vale te damos todo el contenido gratis y esto genera beneficios por los micropagos y ahí está montado el negociante que GTA Online bueno ya lo sabe Alfonso que es una pasada como lo actualizan constantemente con nuevos modos y nuevas historias y a fin y a cabo nuevos motivos para que la gente quiera gastar su dinero entonces está claro que there's no future ¿no? esto es inevitable que cambie y a veces en esa dirección esto claro lo que pasa yo tengo la curiosidad en el online de Red Dead Redemption 2 que claro el de GTA puedes sacar lo que quieras helicópteros coches de todo aviones decoraciones para los coches ropas cualquier tipo de locura pero el oeste te limita un poquito más ¿no? que van a vale monturas para el caballo pero va a llegar un momento no pero en el primero os acordáis que sacaron también la espasión de los zombies os acordáis si pero en cuanto al online en cuanto al online a personalización a vehículos a cosas que te pueden vender hay como un límite de la propia ambientación no se pueden volver demasiado locos tengo curiosidad como van a a resolver este tema porque claro en GTA pueden hacer prácticamente lo que quieran de meter contenidos nuevos y vendértelos pero en Red Dead hay como cierta limitación del propio universo Jorge ¿te imaginas que nos cobren por ponerle las herraduras al caballo? una movida no deis ideas no deis ideas o lo de jugar en los salones al póker y yo que sé ya verás tengo mucha curiosidad por ver a qué se nos ocurre para sacarnos la pasta ¿sabéis lo que lo que yo se pongo en conclusión de las declaraciones del presidente de Take Two que hablábamos hace un par de programas sobre los juegos como servicio que decíamos que era la tendencia del mercado que llegaría en algún día pero es que ya están aquí es que estamos hablando de GTA Online que es verdad que yo creo que es el epítome perfecto de juego como servicio un juego que todas las semanas se actualiza todas las semanas hay contenidos nuevos incluso tiene su propio modo Battle Royale como el PlayerUnknown's o tiene un juego de carreras de coches y ven que se pone a la venta al Trackmania o se dan cuenta de que la segunda guerra mundial está de moda por Call of Duty sacamos aviones de la segunda guerra mundial y metemos un modo de peleas es decir lo tienen muy estudiado lo tienen todo tan bien pensado que es básicamente lo que nos queda de aquí al futuro si sabemos que la gran mayoría de compras digitales vienen de estos juegos Activision dice el otro día que el mayor lanzamiento digital de la historia ha sido el de Destiny 2 el último Cablo of Duty en PS4 resulta que ha sido el juego digital más vendido ostras es que tenemos ya aquí el cambio generacional que estábamos hablando de la tendencia de mercado de físico contra digital de microtransacciones es que ya está aquí no es que sea algo del futuro es que ya está aquí y creo que veremos a ver con los nuevos juegos de Rockstar porque si se han descubierto esta gallina de los huevos de oro nos queda nos queda un recorrido muy interesante de tarjetas tiburón de MyPoints o los créditos de NBA vete a saber que se van a inventar aparte de las microtransacciones no solo es que esté en tercer lugar en el Grand Theft Auto 5 en Estados Unidos el 1 pero en el resto del mundo es decir en todo el mundo en la tercera posición y es que también una de las noticias de esta semana es lo que recoge la versión inglesa de la Wikipedia que son los 50 juegos más vendidos de todos los tiempos y vamos a repasarlos rápidamente iba a empezar por el 10 pero creo que es interesante que empiece por el 12 porque lo ocupa Diablo 3 multiplataforma con 30 millones de unidades en el número 11 The Elder Scrolls 5 Skyrim con 30 millones también en el 10 New Super Mario Bros para Wii 30 millones 110 mil unidades en el 9 New Super Mario Bros para Nintendo DS con 30 millones 800 mil en el 8 Pokémon Red, Green & Blue de Game Boy con 31 millones 380 mil unidades en el 7 Wii Sports Resort de Wii con 33 millones en el 6 Mario Kart Wii con 37 millones en el 5 Super Mario Bros de NES con 40 millones y aquí pegamos un salto en unidades el doble prácticamente en el 4 Wii Sports para Wii con 82 millones de unidades en el 3 hemos dicho Grand Theft Auto 5 con las 85 millones de unidades en el 2 Minecraft multiplataforma con 122 millones de unidades vendidas y en el 1 el Tetris con 170 millones es el número 1 el juego más vendido de todos los tiempos chicos no me sigue pareciendo entre otros datos increíble también que Minecraft haya vendido 122 millones de juegos que barbaridad no hacía años que no miraba las cifras de ventas de Minecraft porque no sabía nada o no se habían dado datos y me quedé alucinado no me extraña que Microsoft pagara semejante pastizal por esta licencia que barbaridad la compra del siglo y hablando ya de cifras locas PlayerUnknown's Battleground que ya ha superado los 20 millones me parece alucinante en acceso anticipado no se cual va a ser el techo de este juego que bueno Enrique tu como nuestro niño rata de PlayerUnknown's que tienes que decir al respecto crees que eso te parece si no son 20 millones de un Early Access como bien dices y ya nos queda vamos en cuestión de semana estamos ya a 10 de noviembre en cuestión de semana debería salir la versión final porque sabéis que la versión de en Xbox One Preview sale creo que el 12 o el 14 de diciembre o sea que así que la versión final del juego debería salir en nada son 20 millones de copias vendidas en este caso de versiones digitales en Steam que me parece una burrada para ser un juego que no está terminado y nos ha demostrado que hoy día se pueden hacer videojuegos de mil millones de formas y a ver el juego es verdad que engancha que divierte que ha viralizado mucho por gracias a Streaming a YouTube a Twitch pero que es un juego que no está acabado y se nota mogollón y es verdad que con el último parche ha mejorado bastante la cosa pero que todavía sigue teniendo alguna alguna tarita hablabas tú de cuál es el techo que va a tocar a ver yo creo que 20 millones cuando salga en One probablemente sumen un par de meses otros 10 millones pero yo creo que ya con 35 40 ya debería empezar a calmarse la cosa más teniendo en cuenta que el próximo año es muy probable que sea el año de los Battle Royale y tengamos Battle Royale hasta de de Super Mario a mí lo que me pareció alucinante es que de esos 20 millones claro yo asumía que la empresa coreana que lo contrató pues se habría asegurado unos buenos royalties pues no por lo visto el otro día me comentaban que el acuerdo al que llegó con PlayerUnknown fue prácticamente pagarle el desarrollo cubrir costes y para adelante o sea que el PlayerUnknown que es realmente el cerebro de este videojuego está forrándose de dinero literalmente o sea que no no penséis que la desarrolladora se está llevando ahí la pasta porque es el chaval que lo está haciendo y su equipo de desarrollo lógicamente el que se está llevando todo ese dineral pero yo con este juego tengo un pequeño problema y es ¿dónde está el atractivo para que la gente se haya tirado tan de cabeza y tan a lo loca por él siendo un juego en Early Access? a ver yo pensaba exactamente lo mismo que tú Sara hasta que me comentaron oye píllatelo tal y jugamos y jugué un par de partidas y ya lo flipas y es verdad que es el mismo mapa que también es el mismo mapa pero bueno es el mismo mapa son los mismos personajes son las mismas mecánicas pero es que cada partida es única o sea donde caigas en el mapa los objetos que lutes si juegas solo o juegas con gente cambia muchísimo las situaciones que te encuentras o sea es lo mismo pero no es lo mismo y yo creo que es esa la variedad de situaciones que te provoca y sobre todo jugarlo con gente que eso es fundamental es lo que ha hecho que al final viralice también ha contribuido mucho el tema de bueno la popularidad que ha adquirido en Twitch y demás si yo la verdad es que ese tipo de juegos que son solo multijugador y que tienen ese nivel de presión por decirlo de alguna manera no me siento muy cómodo y acabo dejándolo pero la verdad es que el player unknown tiene algo en el diseño sobre todo a nivel de manejo de las armas que lo hace tremendamente justo creo que es un juego muy muy justo con el usuario o sea creo que cuando mueres te das cuenta como cuando pasaba en Ori o en un buen plataforma claro que la has cagado que has cometido un error y bueno o asumes directamente que dentro de ese mundo de supervivencia pues a veces te toca estar abajo de la ladera y a veces te toca estar arriba y no pasa nada o sea es un juego que sorprendentemente el jugador o al menos yo que en eso soy ya os digo muy especial no siento frustración aunque lleve 20 minutos escondido detrás de un árbol y de repente venga uno y me pegue un tiro y me mate no sientes esa frustración ese pues ya no juego mal mira la mierda esto ha sido super injusto me ha matado a alguien que no no es un juego que está muy bien hecho a nivel de gameplay de movilidad de todo el planteamiento jugable y deja claro que si alguien te ha matado es porque es mejor que tú y que nada a volver a intentarlo es una adicción increíble lo que tiene ese juego a nivel de movilidad le faltan unas cositas como lo de poder saltar zonas pero bueno si si aparte de eso si es verdad lo que dices que a nivel de gameplay es super simple y super complejo a la vez y es mucho también de suerte si caes en un sitio donde de repente pillas un loot de puta madre perdón por el taco tienen la partida bastante hecha y la verdad es que cada partida como digo es una experiencia y yo Sara si puedes te recomiendo echarte dos o tres partiditas acompañada de gente que lo juegue y verás como al final le pillas el truco y yo que no he jugado ni un minuto que le pondré solución cuando salgo en One ahora en diciembre tengo que decir que me alegro un montón del éxito de este juego porque es una bofetada a las grandes compañías que demuestra que lo que la gente quiere son nuevas ideas cosas distintas y nadie se le había ocurrido exactamente esta idea si que había ya anteriores Battle Royale pero justo esta idea de esta manera no se le había ocurrido a nadie también ha dado la casualidad o no de que es una idea bien ejecutada porque a veces hay buenas ideas y no tienen buena ejecución y claro y fallan pero en este caso se juntan las dos cosas buena idea buena ejecución y está arrasando y esto es una demostración a las grandes compañías que dejen de repetir fórmulas y que le den un poquito al coco y apuesten por cosas diferentes y es eso hay géneros que parece que ya han dado todo lo que tenían que dar como es el de la acción y no, no para nada es que se pueden hacer cosas nuevas y este juego es una gran demostración de ello así que me alegro muchísimo de que triunfen juegos que apuestan por conceptos diferentes si, yo en eso la verdad es que me sorprende y yo creo que lo hablé contigo Jorge ese concepto de decir vamos a ver Electronics gastan millones y millones y millones de euros en cosas que luego son un fracaso y este tipo de gente con este talento que ya venía de hacer mod que ya habían funcionado que ya había estado en y es como no lo veis o sea, no veis que una empresa coreana lo que una empresa coreana si ve y es capaz de darle X millones de euros tú no eres capaz de verlo no eres capaz de tener cazatalentos por decirlo entre muchas comillas como sucede en el fútbol o en cualquier deporte o en cualquier negocio que digas hostia vamos a apostar por este tío que nos cuesta darle a PlayerUnknown a la mente detrás de este juego ¿cuánto? 3 millones 4 millones de euros es que no sé lo que le costaría pero para empezar un early arce no creo que le costará más y claro al final dices no sé la cantidad de negocio que hay ahí y el talento que a empresas tan grandes como pues eso Electronic Arts o otras compañías que están constantemente sacando juegos y dices ¿pero dónde vas con esto? si esto ya hace 3 años que no lo quiere jugar nadie y no lo pillen me parece alucinante o sea y me gusta por lo mismo que dice Jorge que todavía siga habiendo esa pequeña ese pequeño atisbo de creatividad de digamos suerte de poder salir por ahí y decir mira pues poder gastar 40 millones de euros en publicidad en comprar la licencia de Star Wars que aquí llego yo con mi juego y te vendo 20 millones de copias estando en early arce eso me parece una maravilla pues el pub que está en esa lista de los juegos más vendidos de la historia vamos a otro titular a otra noticia que nos ha dejado la semana y es que Ubisoft cree que la actual generación durará al menos dos años más ¿de dónde sale todo esto? de una reunión con los inversores y analistas para informar sobre los resultados de la compañía en el último trimestre pues bien la propia Ubisoft ahí ha dicho en esa reunión ha dicho que la actual generación de consolas por Playstation 4 y Xbox One durará al menos otros dos años que Playstation 4 Pro y Xbox One X que se puso a la venta ya esta semana que han ampliado ese tiempo un poco más de lo que tenían previsto dice que no son datos que puedan compartir con el público es decir que no tienen nada especial que no tienen ninguna información extra pero que esa lastimación vosotros ¿qué pensáis? Yo hoy propondría hacer una una mini porra ahora aquí porque sí que el otro día cuando estaba con Jorge que con el tema de la X y todo eso claro la principal duda que me surgió a mí a la hora de comprar la consola es cuánto tiempo voy a estar con One X como consola top a la hora de jugar third parties porque si el año que viene Playstation 5 sale a la venta te quedas con una cara de tonto que no puedes con ella hablando sobre eso yo vaticino o yo creo por lo que considero que si se anima a Playstation podría anunciar la consola el año que viene e irse hasta el siguiente pero por timing de algunos videojuegos no me termina de cuadrar del todo porque hay mucho que Playstation tiene ahí realmente ahora Sony está vendiendo muy bien sus consolas está ganando dinero realmente con cada hardware que está sacando y yo creo que por ahí puede ir esa idea de alargar más la generación no hay que olvidar que Playstation 4 está vendiendo muy bien entonces ahora que es rentable ahora que los juegos van saliendo ya bien y que tienes un catálogo grande no sé yo creo que se irá 2019 me gustaría que se fuera 2020 para aprovechar más la generación para hacer esos 3 años y 3 años entre la Playstation 4 normal y la Pro porque aquí realmente Xbox ha roto un poco la baraja así que no sé yo creo que 2019 pero me gustaría 2020 mira José coge un post-it ¿vale? porque si no luego esto se olvida y lo dejas ahí hasta dentro de 3 años no sé si no se te ha caído del ordenador vamos a decir el año y el mes en el que creemos que va a salir Playstation 5 el año y el mes claro porque pues sí para que no haya posibles empates ¿sabes? que si decimos el año o la temporada navidades de 2020 vamos a mojarnos y vamos a decir el año y el mes el que más se acerque pues no sé yo que sé que le damos un no sé un abrazo ¿puedo empezar yo? sí, sí, claro a ver yo segunda yo diría que octubre-noviembre de 2019 no, afina más José no, esa es mi apuesta dos años ¿no? pues 2019-noviembre vale yo digo el 19 de noviembre de 2020 como acierte me parto que el día exacto sería increíble vamos a seguir con el resto Alfonso ¿tú? yo apuesto por noviembre el 4 de noviembre de 2020 también Enrique pues estoy aquí mirando el calendario para no decirte el día a la bola y te voy a decir mira, yo voy a tirar en otra fecha y te voy a decir el... a ver por ejemplo el 12 de marzo ¿vale? de 2020 ahora venga sí, a lo loco o en qué te basas para que sea marzo en cierre de trimestre fiscal vale, vale bueno Alberto yo digo 13 de octubre del 2020 joder el único que lo posiciona en el 2019 soy yo anda que bueno, me lo ponéis más fácil no digo el día pero puede ser sobre el 20 de noviembre vamos a decir me estoy basando en cuando salió la en el 2013 la Xbox One y la PS4 no sé en fin y... y Jorge yo voy a decir el 22 de noviembre de 2019 ah eso es para hacerme la competencia ¿no? o porque realmente ya lo tenías pensado no, porque sí, estoy de acuerdo en que 2018 no sé hablar de ella todavía porque van a salir un montón de juegazos de Sony pero a lo mejor en el E3 ya de 2019 se anuncia para lanzarse las navidades de 2019 es que las navidades de 2020 de repente me parecen como muy lejanas ¿no? y primavera de 2020 no sé es como más propicio sacar una consola en periodo navideño van a apretar y yo creo que va a salir las navidades de 2019 así que he visto que caen viernes el día 22 así que 22 de noviembre de 2019 vale, pues ahí queda está grabado o sea que por mucho que queráis cambiarlo ahora ya es tarde vale, venga y acabamos con la última noticia en este bloque de titulares que estamos repasando The Witcher 4 tendrá que esperar según CD Projekt Red y es que están inmersos en dos proyectos actualmente que ya sabemos el Cyberpunk 2077 y el Wend The Witcher Card Game que es un minijuego de cartas de The Witcher 3 el propio CEO del estudio Adam Kisinski dijo hace unos días que no hay planes para The Witcher 4 ya que la compañía en un principio concibió la saga como una trilogía y que no tienen previsto pero nunca se sabe Don Dinero a veces hace que la gente cambie y pueden iniciar otra trilogía por ejemplo ¿qué os parece? Bueno pues yo viajé a Polonia para hablar allí con mi amigo de CD Projekt ya sabes que tengo confianza con él no, de broma sí que viajé a Polonia Le llamas Adam ¿no? y por teléfono y Whatsapp Sí, ya sabes amigo de la familia y bien, bien no, no estuve por allí y debo reconocer que fui hasta las oficinas y me infiltré en las oficinas tengo testigos que lo pueden intenté no parecer muy friki mientras andaba por allí pero me colé por donde estaba el seguridad y estuve mirando dando una vuelta al edificio y bueno no vi nada sinceramente vi que estaban trabajando en el Wend vi que estaban con GOG y con pantallas ahí de análisis y me imagino que en el edificio que tienen pues estarán arriba porque esos ojos golosos ya buscarían ahí a Cyberpunk pero bueno la verdad es que esta gente va de cara y si te dice cuando esté listo pues cuando esté listo y hay que darles margen ahí tienen la saga con lo que pagaron por los derechos la verdad es que pueden hacer prácticamente lo que quieran así que yo no tengo prisa yo creo que The Witcher acabó bien y creo que ahora se centran en Cyberpunk y ya tendrán tiempo de pensar después si merece o no la pena bueno pues mientras Adam se pone al día con su amigo Alfonso pues nos vamos nosotros a otra parte del programa y esta vez sí que sí lo dijimos hace unos días que íbamos a leer las preguntas para ser contestadas por la redacción de Bandal.net pero antes dejadme que despida Enrique que tiene también compromisos sociales ineludibles y bueno que hasta la próxima semana Enrique pues nada chicos nos vemos la semana que viene sin tu irme pero me pueden romper las piernas si no voy últimamente te rompen mucho las piernas tendrás que revisar tú haz como como Alfonso mira que amistades tiene tú tienes que revisar tus amistades cállate que al terminar el directo con Alfonso cuando me he levantado de la silla me he pisado una chicheta ¿sabes? ¿eso trae buena suerte o no significa nada más que eres un poco torpe? sí lo segundo un abrazo Enrique hasta dentro de siete días adiós vamos con las preguntas venga que tenemos ganas de repasar lo que nos habéis dicho y luego va Alberto Alberto qué participación cómo te siguen los pompones de cheerleader qué manera de contestar hay un montón de respuestas a lo de Call of Duty incluso hay alguien que me dice José y levantando la mano bueno virtualmente yo aquí está una persona que no ha jugado nunca a ningún Call of Duty luego lo vamos a repasar tú vas preparando eso ¿no? sí 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 la verdad es que me he sentido un poco como el típico nieto norteamericano que va al centro de veteranos ¿no? a que le cuente las batallitas de la guerra porque hay algunas movidas increíbles algunas historias muy chulas y yo creo que puede dar muchísimo juego esta semana la sección oye José este Banda Radio parece un Battle Royale porque van cayendo participantes poco a poco a ver quiénes llegamos al final qué emoción el último que sobreviva se está cerrando la cúpula y a ver qué pasa seré yo porque como vaya yo ya podéis hacer el resto ya puedes Sara bailar la danza de los siete velos y tú puedes gritar no pasa nada sí sí pero el que está grabando el programa soy yo o sea a ver cómo lo hacéis bueno va vamos con cosas más serias vamos con Mandel.net son las preguntas que nos habéis dejado en los últimos programas sí varias semanas no solo es el último programa sino que se lo digan a Shiba Dilan que lleva bastantes días esperando a que leamos su pregunta dice ¿qué tal una edición esto para ti Jorge ¿qué tal una edición especial final de año por streaming? ¿no hacen falta cámaras? dice y que el chat pueda interactuar con vosotros ahora que les dais a los directos con los juegos ya analizados y por salir esto puede ser una pequeña vuelta de tuerca que en pocas dosis sería bueno de ver ah pues sí mola la idea porque yo lo había entendido mal yo pensaba que era streaming con vídeo que eso me daba pereza porque no quiero que me vean aquí en casa en calzoncillos y sucios en afeitar pero si es solo de audio puede ser buena idea porque así interactuamos en tiempo real con los oyentes en plan un programa solo dedicado a responder preguntas de la gente en directo eso estaría muy chulo a mí me mola mucho la idea así que mira apunta dice una edición especial fin de año pues también puede ser que el programa especial uno de los últimos del año sea ese o uno de los primeros de 2018 lo dijimos de broma pero como Alfonso y yo no somos muy navideños yo me apunto aquí a la lucha del 24 a hacer un directo a el 24 yo también me apunto y a mí me da igual también así hacemos compañía a la gente que está sola y no sé hacemos una labor social bueno pues conmigo no cortéis y sobre todo romperíamos con la idea de que los frikis somos gente que no estamos solos en nuestra habitación en las fechas señaladas y tal yo es que estaré en el pueblo y en los corrales de Huelna internet como que iría justito o sea que conmigo si vais a hacerlo esa noche va a ser complicado quizás otra noche no bueno ya iremos viendo va por cierto Sara has visto cómo se ha vendido sucio en calzoncillos sin afeitar yo os iba a contar cómo es de normalmente pero después de Jorge creo que mejor me callo bueno cualquier cosa que digamos quedaría bien bajando más el listón imposible todavía o sea no 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 lo de sin afeitar no pero el otro sí verdad sucio bueno va venga yo tampoco me afeito Jorge vamos con otra pregunta que nos hacía Shiba Dilan pero está ya más cerca en el tiempo dice aprovechando que salió hace nada las noticias sobre que son y permitirá canjear los trofeos por puntos y saldo en PS Network ¿qué opináis? ¿el ratio de puntos y saldo por trofeo se queda corto o dentro de lo aceptable? hombre sí que es cierto que tampoco te dan demasiado porque si mil puntos hay que valen a 10 dólares tienes que ganarte o 10 trofeos de platino o una burrada de trofeos de oro es decir es un poco complicado pero bueno también esto de los trofeos se ha hecho siempre os hacía por un poco el orgullo ¿no? porque luego en tu ficha de jugador pues pusiera eso que has conseguido el platino que has conseguido lo que sea si ahora encima te dan dinero pues hombre es un plus con el que yo creo que nadie contaba sí que es cierto que cualquier cosa de este estilo ya me acuerdo de los puntos del club Nintendo y tal te recompensan las recompensas realmente no son importantes son casi simbólicas y en este caso no creo que nadie espere pagarse muchos juegos ni sacarse un dineral con los puntos con lo cual pues bueno a caballo regalado no le desemmires el diente ¿no? de 100 hay dos matices importantes el primero que esto solo de momento es solo en Estados Unidos no han dicho nada en Europa y que serían solo los trofeos que se ganen a partir de ahora no sería de manera retroactiva porque claro imaginaos con todos los jugadores los millones de jugadores que hay en el mundo suma todos sus trofeos eso dinero representaría un montón para Sony entonces sería como a partir de ahora así que bueno tienes un matice pero claro en cualquier caso si antes no te daban nada y ahora te van a dar algo pues tampoco nos vamos a quejar demasiado pues gracias por la respuesta vamos con Oscarina Offtime un amigo del programa desde hace mucho tiempo no he visto análisis del Siberia para Switch en Vandal lo habéis podido probar habéis ido a verlo que tal la conversión está doblado porque traducido sé que sí posdata y lo mismo para el 2 aunque este sale el mes que viene no lo hemos probado de hecho creo que tengo un código por ahí así que mira podíamos probarlo y contestar en el siguiente programa que decir que no se ha parecido pero en cualquier caso este juego tiene ya unos añitos imagino que Switch no tendrá ningún problema para moverlo con soltura yo Sara no juego hasta aventura gráfica tú la has jugado me la recomiendas pues yo jugué aparte del 2 y del 1 vi poco a mí el 3 me ha encantado de hecho me parece que es una buena serie Siberia porque tiene unos puzzles que son muy a la vieja escuela muy tipo mist y demás y tiene unos personajes con bastante profundidad yo en principio la serie si la recomiendo cualquiera pues ahí queda la recomendación de Sara vamos con el manco dice Puff PlayerUnknown's Battlegrounds en Xbox One ¿habéis podido probar el juego en la versión de consola? no no se ha podido probar hasta el momento de hecho en varias ferias por ejemplo la Paris Games Week había un stand de Microsoft muy grande estaba allí el juego pero era la versión de PC o sea todavía la versión de consola no se ha podido ver ni probar así que bueno a ver qué tal se desenvuelve porque es un juego que bueno al ser Early Access y demás bueno no está Enrique ya se nos ha ido de nuestro niño rata no le podemos preguntar pero creo que no tiene que no es no está muy pulido el rendimiento por así decirlo como que hace falta una máquina muy muy potente para moverlo bien entonces esto va a ser complicado a ver qué tal se mueve en One normal yo creo que en One X sí que puede ser suficiente para moverlo con soltura pero no no lo hemos podido probar todavía así que tengo mucha curiosidad a ver qué tal le sale esta versión como Bubiu dice sabéis el pack de Gran Turismo Sport más Playstation VR ha hecho que se note impulso de las gafas en España hombre este es un dato muy específico yo creo que es mejor que lo conteste Rubén Mercado que es el que tiene los números sobre sobre la mesa así que si puedes esperar un poco más hasta que Rubén nos dé un dato concreto una cifra concreta pues yo creo que es lo más lógico y lo mejor ¿no? pues tengo varias ya para Rubén guardadas así que me la apunto también dentro del cajón de preguntas para Rubén Bicot tengo hasta para Bruno Sol Bicot dice ¿habéis probado a ver alguna película 4K que tengáis en algún servidor o NAS por DLNA en la One X lo habéis comparado con una película 4K vista desde el propio reproductor de la consola me interesa mucho el tema aquí o Alfonso o Jorge yo la verdad es que no te puedo contestar esto yo no lo he probado sí que he visto películas por ejemplo a través de descarga digital de 4K pero pero no sé supongo que la capacidad que tiene un Blu-ray por ejemplo en este caso de transferencia de datos será mucho más alta no sé si se nota mucho o no no te puedo especificar ahí habrá que ver el servidor desde que lo de lo que lo estás tirando pero pero bueno en principio la calidad que trae el Blu-ray el Blu-ray no tiene no tiene esa compresión digital así que debería ser un poquito mejor por lo menos gracias Alfonso Linkuillero dice ¿qué sabéis opináis del desmantelamiento de Xbox España? imagino que los de Madrid o Rubén sabréis cosillas bueno oficialmente no hay ningún desmantelamiento porque lo último que sabemos es que el PR español que se encargaba hasta el momento de en el último no sé cuánto llevaba así dos años o por ahí pues se ha marchado pero no le no le han despedido se ha marchado él porque ha querido así que de momento no hay ningún desmantelamiento oficialmente dentro de unos meses pues veremos si hay algún cambio pero ahora mismo no hay ningún cambio gracias Jorge vamos con otra pregunta de Linkuillero dice sobre Mario ahora ¿qué preferís que suceda? ¿Galaxy 3 u Odyssey 2? ¿por qué apostáis? hombre pues yo apostaría por un Odyssey 2 porque si Nintendo en la seguida estará con otro Galaxy pues todo indica que es porque deciden otra línea y visto lo bien que ha salido Odyssey y el éxito que ha tenido y que Galaxy ya le daba vueltas a una historia ya a una mecánicas vamos que ya estaban más desarrolladas en el 1 pues todo yo diría yo apostaría por un Odyssey 2 si es que hay un Odyssey 2 y no hay un Nintendo o sea un Mario en otra situación yo lo que creo es que seguramente por la estructura de juego que tiene Odyssey veamos algún contenido descargable con algún nuevo mundo con X lunas etcétera etcétera yo creo que puede ir por ahí antes de que veamos un juego nuevo yo creo que no es muy descartable sobre todo viendo lo último que está haciendo Nintendo que pueda hacer esto ¿y a ti Alberto no te pondría un Galaxy 3? pues la verdad es que lo estuve pensando el otro día porque salió la conversación en el grupo de amigos de que si nos gustaba más este Odyssey o el Galaxy 2 y creo que es curioso el buen recuerdo que dejó la segunda parte de Mario Galaxy y a mí me gustaría más una tercera parte de Mario Galaxy porque me parecía un juego tan bonito esos planetas no sé le tengo un cariño especial y acabamos las preguntas de Vandal.net con Mr. L dice ahora que ya ha pasado esta feria la Paris Games Week y mirando a la próxima gran conferencia de Sony en la Playstation Experience ¿qué IP antiguas gustaría que recuperase Sony? para mí ver un Ape Escape en gráficos actuales sería algo increíble más que nada porque lo veo casi menos probable que llueva hacia arriba hombre no sé siendo de Sony Sony me es más complicado pero si tiramos ahí un poco por la línea de Crash yo me iría por un Medieval a mí me gustó muchísimo ese juego y me molaría ver una adaptación ya de ese videojuego con buenos gráficos y recuperar sensaciones de cuando merendaba Boy y Chaos y pesaba más que ahora teniendo 13 años a mí como me tiran mucho los plataformas pues estoy con el oyente a mí Ape Escape me encantaba esta saga me parece súper divertido ahí con el chaval por ahí cazando monos y me molaría un montón un Ape Escape ahora con la potencia actual creo que sería muy bonito también por ejemplo me gustaría que volviera Tombi que era otro plataformas también que era muy muy divertido o incluso Jack and Duster de Naughty Dog no sé a mí todas estas sagas así de aventuras de plataformas y tal a mí me gusta mucho y cualquiera de ellas que volviera la recibiría con los brazos abiertos bueno pues ya que Jorge ha dicho Tombi que es uno de los juegos con los que mejor me lo pasé en la primera Playstation yo era un fanático de Siphon Filter y me acuerdo de pasar las tardes una y otra y otra pasándomelo la máxima dificultad era un auténtico viciado y me parecía un juego tan tan divertido en su planteamiento de acción que yo creo que podía funcionar si se hace bien y no aquel experimento que salió en PS2 sobre todo por ahora con los valores de producción que tiene Sony con esos gráficos puede molar y yo creo que tenemos que decir el elefante en la cacharrería que es medieval que yo creo que todos esperamos una vuelta de medieval y que no me extrañaría que fuese una de las bajas de Sony por lo menos a corto o medio plazo para poder decir bueno aquí recuperamos otra saga después de haber hecho esa presentación tan bonita de Crash Bandicoot hace un par de años en el E3 yo creo que estaría bien me imagino ya las tumbas saliendo del escenario del actual Dolby Theater de Los Ángeles y yo creo que sería genial la verdad pues yo mira si es uno graciosete exponiendo por el chat que voy a decir Spiro pues sí pensaba decir Spiro pero ahora cojo y lo cambio y no voy a decir Spiro voy a decir Ratchet & Clank porque me parecen súper divertidos y las armas me encantan esa locura tan divertida que tenían y que fue muy reseñable lo que hicieron en el último lanzamiento de Playstation 4 que recordad que fue uno de los juegos más vendidos por el precio que tenían y sobre todo porque era una apuesta bastante buena para los que amamos las plataformas venga vamos con más preguntas en este caso ya las de iVox empezamos por Mario Sánchez Alarcón dice Jorge no crees que los juegos de ahora valen lo mismo que los de antes aunque sus costes sean mayores debido a que hay muchos más usuarios y su venta puede llegar a ser mayor no crees que eso también tiene algo que ver sí, ya le respondí creo hace como dos programas y dije que sí, claro pero que también hay muchos más juegos salen muchísimos más juegos ahora que hace 5, 10, 15 o 20 años entonces por eso al final se compensa una cosa con la otra evidentemente puedes llegar a un mercado potencial mucho mayor mucho más grande pero también compites contra muchos más juegos entonces al final lo tienes complicado para hacer tu producto rentable y The Crowd nos hace la siguiente reflexión y pregunta dice ¿por qué creéis que el terror en tercera persona brilla casi por su ausencia en esta generación? en la pasada tuvimos varias entregas de grandes sagas como Alone in the Dark Resident Evil y Silent Hill y otras nuevas como la estupenda trilogía Dead Space pero en esta generación solo encontramos The Evil Within algún indie como The Doubt y poco más ¿a qué creéis que se debe? no creo que volvamos nunca a la época adorada del Survivor Horror en tercera persona que tuvimos hace 14 o 15 años pero la actual sequía me parece preocupante bueno son modas viene todo esto del pelotazo de amnesia y esos juegos de terror en primera persona indies que empezaron a popularizarse sobre todo con Youtube también los streamings y bueno y que incluso ha llegado a una saga como Resident Evil que siempre había sido tercera persona y que con esta séptima entrega se pasó a la primera así que bueno simplemente es una moda que ahora todos los juegos de terror tienen que ser como en primera persona pero creo que también hay cabida para la tercera persona creo que además es una perspectiva muy interesante en el terror porque tienes que saber cómo colocar las cámaras y demás entonces bueno no me parece ni mejor ni peor en una perspectiva u otra simplemente que sí que ahora mismo casi todos los juegos de terror son en primera yo diría más ahora mismo la diferencia entre juegos en tercera persona en primera persona sea del género que sea se te canta claramente en favor de la primera persona ¿no? sí más o menos sí luego hay ciertas sagas todavía que se mantienen ahí fieles Tomb Raider Uncharted que es curiosamente sagas que vienen de lejos Geese of War pero sí es como que no sé claro que parece como que en primera persona es más comercial pero bueno yo creo que hay cabida para todas las perspectivas o luego Battlefront 2 que en plan para no pelearse con nadie te da a elegir si quieres jugar en primera o en tercera vamos con Ricky Snide dice ¿qué opináis de todo lo que se está cociendo con el polémico DRM que trae el GT Sport? desde luego que solo puedas grabar la parte single player si estás solo conectado a internet me parece una malísima decisión por parte de Sony espero que esto no triunfe y la gente sea consciente de lo que esto supone para el jugador pues sí la verdad es que es completamente innecesario yo creo que al final cuando tú obligas a tener una conexión a internet es porque estás haciendo funcionalidades que son muy importantes o que tienen microtransacciones o que al final pues eso no quieres que la gente haga trampas de alguna manera y es necesario tipo multijugador pues lógicamente pues ahí lo tienes pero lo que hizo Gran Turismo no tiene mucho sentido es cierto que tiene algún pequeño componente online a la hora de actualizar ciertas estadísticas o ciertos registros pero al final estropeas mucho la experiencia a otros muchos jugadores y creo que que por ahí no pueden ir las cosas lo mejor que podemos hacer pues como siempre protestar y decirles oye esto no nos gusta esto no lo queremos y ya hemos visto otros casos en los que se ha ido cambiando o sea que es simplemente cuestión de dejar claro cuál es nuestra postura seguimos con más preguntas Orone dice tengo un colega que el juego de Superman Returns de la Playstation 2 le vuelve loco por la sensación de libertad que le da el personaje sensación de libertad a la hora de volar y del propio vuelo en sí como coge impulso etc mi pregunta es si hay un juego para la Play 4 donde se pueda experimentar una sensación parecida de vuelo no me refiero a vuelo con naves aviones etc sería con el propio personaje pues os parecerá un poco loco pero el último juego que analice de VR Megatron Rainfall creo que se llamaba que lo hicieron un estudio madrileño pues tiene un poco esa sensación porque eres como una especie de dios que vas volando por las ciudades te desplazas por el mundo puedes viajar por el espacio vas ganando habilidades vas realizando ataques contra la población ves como se caen los edificios y vas matando alienígenas y tal y no lo había pensado pero la verdad es que es de ese tipo es una experiencia súper divertida porque ya te digo las ciudades se derrumban hay un montón de acción poder viajar por todo no sé me gustó así que si tiene VR aunque también se puede jugar sin VR mira así que nada tengas uno VR lo tienes ahí en la story a precio reducido y encima es español así que echar un ojillo y a ver si te gusta Enrique Mendoza Hurtado dice muy buenas tengo una duda sobre cuál es la mejor forma de calibrar tu televisión para jugar o tu televisor mejor dicho se supone que la mejor opción es seleccionar el modo juego pero en este modo las letras las veo un poco distorsionadas con nitidez a cero pero si cambio el nombre del HDMI a PC el problema se soluciona pero no es compatible con el modo juego ¿alguien me puede decir cuál es la mejor opción de calibrado para una televisión de 1080p? Entramos en el aficionado al videojuego y al cine en televisiones de plasma o LCD o LED o incluso LED porque depende muchísimo del fabricante y de la cantidad de procesados que se le mete a la imagen entonces mi recomendación es verdad que se suele decir que el modo juego está mejor porque se desactivan ciertas cosas y los milisegundos bajan mira yo por experiencia como bien dices es verdad que los modos juegos en determinadas televisiones son según que fabricantes tienden a emborronar un poco la imagen es decir como comentas muy bien en la pregunta se pide nitidez así que yo lo que te recomiendo es que aunque suene esto bastante tedioso es que reconfigures la televisión desde cero y me explico que restaure los valores de fábrica que intentes meterte en YouTube y mires algunos tutoriales que hay muy buenos que te ayudan a identificar los colores según el modelo de televisión que tienes o incluso si te quieres volver un poco más loco a determinar la máxima definición y evitar los típicos efectos esto el efecto movilé este que se hace como una de dibujos en la imagen cuando hay muchas líneas juntas y perdiendo un poco de tiempo o invirtiéndolo puedes conseguir que una televisión 1080p o si tienes una televisión 4K o incluso si tienes un proyector a estas resoluciones le puedas sacar un poco más de partido y lo que comentas de que si cambias el HDMI al modo PC si es verdad que en algunos modelos de televisión el modo PC se ve bastante bien porque hace lo que te he comentado antes es decir elimina cualquier tipo de procesado y la imagen entra lo más pura posible así que resumiendo tira toda la configuración que tengas de base en tu televisión empieza desde cero y si puede ser evita los modos preconfigurados de tu televisión porque al fin y al cabo si pierdes o inviertes mejor dicho muchísimo tiempo jugando o viendo películas que mejor cacer de la mejor manera posible gracias Alberto almogabar72 dice tengo una duda sobre Star Wars Battlefront 2 soy un gran fan de la saga Star Wars y jugón desde los tiempos en los que lo más parecido a una portátil que fabricaba Nintendo eran las Game & Watch el online no lo suelo tocar y tampoco me atrae mucho que digamos ¿le recomendarías el Battlefront 2 a alguien que solo jugaría la campaña verlo desde el lado del imperio me atrae mucho? pues a ver yo creo que si lo recomendaría porque como digo la campaña veremos a ver ahora que haremos el análisis que duración tiene yo calculo unas 5 6 horas pero bueno habrá que verlo y es canon además los valores de producción son muy altos pero claro si no vas a jugar al multijugador yo sinceramente te recomiendo que lo puedas comprar en algunas rebajas de aquí a un año que lo vas a encontrar por 15 euros 20 euros o menos así que bueno estas cosas no pasan de moda los gráficos seguirán siendo la leche así que si solo quieres jugar insisto solo a a la campaña espérate un tiempo y cómpralo en unas rebajas a buen precio y listo Slider27 dice ¿no creéis que las compañías tienden más a hacer juegos online como medida anti piratería para mantener a la gente conectada y conocer todo lo que hacen y sin contar que es más barato hacer un mapa y todos a jugar que una historia con un guión y scriptar el mapa para que ocurran las posibles historias no se gasta ni tiempo ni dinero en ello que puedan usar en marketing y promociones bueno en consola yo creo que ahora mismo la piratería no es un problema creo que más bien lo dijimos también la semana pasada que en los juegos multijugador y online es como más fácil poner motivos para que la gente se gaste el dinero en mapas en microtransacciones en armas en vestidos en lo que sea así que yo creo que a las compañías les molan mucho los juegos online porque son juegos en los que es muy fácil meter economía y sacar dinero con los micropagos y esto enlaza con lo que hemos comentado al principio del programa de que para Take Two casi la mitad de sus ingresos vienen por ahí así que por eso yo creo más bien que los juegos para un jugador y te los pasas y ala 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 no los vendes porque sigues jugando con el paso de las semanas y de los meses y eso y para las compañías es más fácil meterles ahí economía yo solo apunto rápidamente que ojo con decir que un multijugador es más fácil de hacer que una que una campaña es cierto que tiene matices muchísimos porque cada juego es un mundo pero no subestimeis lo difícil que es hacer un modo multijugador vamos con una pregunta dos muy simples de Okisev dice se sabe algo de Dragon Quest Heroes para Switch en Europa y de Dragon Quest Builders pues la verdad es que sobre esta pregunta hemos hecho aquí un conciliábulo un aquelarre de toda la redacción y hemos llegado a la conclusión de que no se sabe nada de ninguno de los dos gracias Sara vamos con Davilet dice no creéis que tantos retrasos en los juegos de mayor envergadura como God of War Red Dead Redemption 2 etcétera es bueno a la hora de sacarle el jugo y disfrutar de estas versiones mejoradas de hardware tan criticadas lo estarán haciendo de forma premeditada para calmar el enfado de los usuarios por llegar a pensar que están sumidos en una especie de estafa o realmente lo hacen para seguir sangrando a la gente y estirar la gallina de los huevos de oro en este caso el tema Sony que es lo que manda ¿qué pensáis? hombre pues no no creo que lo hagan de forma premeditada porque a los estudios lo que más les interesa es dar salida a sus productos cuanto antes como muchos se pueden mover un mes arriba un mes abajo para no coincidir con otro juego y apurar mucho pero ¿a quién le puede interesar tener en el arca aquello con lo que puede hacerse dinero? es decir es que es un poco absurdo en contra de cualquier tipo de marketing y encima Sara como bien dices no olvidemos que en el caso por ejemplo de Wood of War estamos hablando de que la desarrolladora y prácticamente el fabricante pertenecen al mismo como el Emerald y una empresa que es Sony Entertainment con lo cual me parece absurdo o por lo menos no tendría demasiada lógica el ponerse una piedra en su propio negocio ¿no? que yo no creo que eran las compañías detrás del software para sacarle más rendimiento a las consolas que han sacado estas revisiones me parece demasiado enrevesado o demasiado conspiranoico y ya me veo hasta con el gorrito esto de señales ¿no? ya me quiero cualquier cosa aparte de que como yo ya he dicho PlayStation 5 va a salir el 19 de noviembre del 2020 no creo que The Last of Us se retrase tantísimo ¿eh? no pero el juego de Kojima puede ser juego de lanzamiento ¿eh? el Play 5 perfectísimamente yo eso lo veo muy claro sí 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 yo también lo veo ya fuera coña el hecho este de a mí yo donde sí veo pecado por parte de por ejemplo Sony es de anunciar los juegos demasiado pronto anunciar los juegos yo que sé cuando llevan un mes en desarrollo luego claro la espera se hace eterna a la gente tenemos que estar esperando dos, tres años a que se lance y ahí sí que no me gusta que Sony anuncie los juegos tan pronto creo que por ejemplo yo que sé un ejemplo de este año chulo lo hemos tenido en Assassin's Creed Origins ¿no? que se ha hecho oficial en L3 se ha salido en octubre Super Mario que se hizo oficial en enero y ha salido en octubre eso me parece un tiempo de espera lógico lo que no me gusta es lo de Sony de que te anuncie los juegos dos, tres años antes de que se pongan a la venta entonces entre tantos trailers tantas ferias yo es que acabo un poco llegó Sausto casi al juego a mí eso no me gusta eso que hace Sony yo creo que debería anunciar los juegos como mucho un año antes de que se lancen pero no con tanto tiempo y acabamos y acabamos con la pregunta de señor Mapache dice ¿pensáis que está más o menos cerca una reedición de Nintendo Switch que solucione los problemas de resolución de pantalla 720p a estas alturas chat de voz sin necesidad del smartphone y espacio de almacenamiento interno imprescindible para los juegos que están por venir pues yo dudaría que fuera más o menos cerca yo diría que de ser de ser que lo dudo ya estaría más o menos lejos porque esta consola no olvidemos que salió en marzo es decir Nintendo no se va a volver tan loco las actualizaciones que ha habido de DS pues yo creo que han dejado como cuatro años así entre la primera DS y luego la DSi y entre la DSi y la 3DS también han dejado pasar como tres años es decir es que estamos atropellándonos que nos vamos a acabar cayendo de tanto tropezarnos con nosotros mismos por ponernos los pies delante uno de otro bueno yo viendo el historial de Nintendo desde que voy a Advance con las revisiones y demás yo creo que vamos a tener una revisión de Switch antes de dos años o sea el año que viene en marzo hace su primer año pues yo creo que antes de marzo de 2019 ya tendremos una revisión de Switch porque vamos es algo que es clásico de Nintendo otra cosa es hasta donde le va a meter mano si va a meter más potencia si va a ampliar el tamaño de las pantallas ampliar la batería ahí ya no ni idea claro por donde van a apostar pero que va a haber una revisión de Switch vamos segurísimo antes de dos años pues para la próxima semana tenemos una pregunta de Kie de Tony THC de Alberto Cuerva otra de De Crao bueno vamos a dosificar estas eran las que más tiempo llevaban guardadas para ser contestadas y en los últimos minutos que nos quedan de esta edición número 11 de Bandal Radio de la quinta temporada Alberto va a hacer un repaso rápido de lo que nos habéis comentado la pregunta que lanzó la semana pasada y luego en la despedida pues la pregunta de los próximos días sí porque la verdad es que como comentaba me he sentido un poco eso escuchando batallitas de un montón de aficionados a Call of Duty y a los juegos de acción menos Mr. L que ha dejado claro como tú comentabas José si había alguien que no había jugado al Call of Duty Mr. L levantó la manica y dijo eh yo no he jugado a ningún Call of Duty bueno pues vamos a empezar por Bandal.net con el comentario de Shiba Dilan que dice lo más espectacular que tuve en un shooter fue en Modern Warfare 2 dice fue una cosa bastante rara dice en su momento jugaba muy poco y fui a casa de una amiga a pasar el rato ahí dice él estuvo mirando él estuvo jugando mientras miraba y comentábamos la jugada y de repente tocaron a la puerta y me dice sigue tú sigue tú que yo voy a abrir dice pero se quedó abajo un rato largo dice que tanto que me dio tiempo a jugar dos partidas más dice justo en el mapa en el que me pasó el mando dice creo que fue Rust dice no recuerdo pero sé que era parecida una cantera y como no sabía jugar mucho iba un poco a mi ritmo explorando a ver qué podía hacer dice cuando me di cuenta me había hecho una racha de 8 bajas únicamente a cuchillo dice siendo mi primera toma de contacto con un Call of Duty y al comentárselo a mi amigo pues no se lo creía que tardé unos cuantos días hasta que terminó creyéndoselo dice no por algo entre los amigos a veces me llaman rasteator dice por los perros que suelo meter es increíble esta anécdota de no jugar nunca en Call of Duty y hacerte una racha de 8 bajas en el online con un cuchillo me parece increíble también tenemos el comentario de Optimus que comenta dice también la pregunta de Call of Duty en Vandal.net dice en cuanto a los juegos bélicos también me quedo con Modern Warfare 2 dice pero más que por la espectacularidad del juego porque coincidí con mis hermanos y algunos amigos en el juego online dice y nos pasábamos muy bien dice fuera de ese creo que no he jugado más al género bélico excepto al genial comando de PC hace ya muchos años y es verdad lo que yo quería llegar ahí es que muchas veces nos quedamos con la experiencia de la campaña o con la narrativa o incluso con el online pero realmente lo que yo creo que acaba quedando de Call of Duty son las experiencias online con quien compartes con quien no compartes tus amigos tu idea de contactos como tú muchas veces comentas José que lo importante de Destiny pues a lo mejor no es tanto el juego en sí sino como la experiencia que compartes con tus amigos en la escuadra ¿no? Sí eso también lo ha dicho Alfonso lo ha dicho Jorge en más de una ocasión sí sí es que donde tengas los amigos allí es donde realmente vas a darle a esa consola aunque tenga un rendimiento menor del juego y sepas que hay una versión superior como el caso de Destiny por ejemplo en Playstation 4 Pro bueno pues continuamos con el manco también en Vandal.net que dice esto es un momento que yo comparto el momento de la campaña que a mí me gustó nunca en Call of Duty fue en el primer Black Ops dice la misión en la que escapabas del gulag ruso dice pero del multijugador guardo mejores recuerdos de la saga Battlefield dice los mapas nevados del Bad Company 2 el gran bazar de Teherán en Battlefield 3 dice avanzando lentamente en compañía de tus amigos y aliados limpiando los callejones de enemigo hasta llegar a una zona más abierta donde hay que refugiarse de los tanques dice eso realmente me encantó pasamos a iVox donde hay aparte de comentarios de la Liga Vandal gente que habla sobre las revisiones de hardware que la verdad es que como siempre digo merece la pena ya no solo escuchar el programa sino que repasar los comentarios de los oyentes y lectores porque hay muchos muy interesantes disertaciones increíbles y creo que hay un par de cosas que me gustaría destacar también en relación al tema de debate de la semana pasada que va en base a Call of Duty dice Rafael en iVox.com dice a mi lo que más me ha gustado y emocionado de todos los Call of Duty ha sido en el Black Ops de Xbox 360 dice la escena cinematográfica en la que llegabas al campamento en Vietnam y conocías a Woods dice mientras se presentaba y hablaba empezaban a atacar todos los vietnamitas dice ha sido el Call of Duty que más me ha gustado de todos los que he jugado en modo campaña y también en el modo multijugador online de hecho es que es curioso pero la gran mayoría de los comentarios de la excepción de Mephisto que comentaba que el superferido era la fase del francoteado en Pripyat en Call of Duty 4 que creo que es posiblemente uno de los mejores momentos que he probado en un shooter casi todos se refieren al Black Ops que es que vamos a ser sinceros cinematográficamente era posiblemente el Call of Duty más bonito de ver y de jugar y ya que hemos hablado de los comentarios de nuestros lectores y eso a mi me gustaría preguntar aquí en Petit Comité a la redacción de Vandal ¿cuál ha sido vuestro momento Call of Duty preferido o la experiencia online que más os ha marcado en el juego de Activision? Yo me quedo con el mapa de Kingdom of the Totten en Call of Duty Black Ops 2 o sea es cierto que el primer mapa me alucinó y jugué muchísimas horas pero en Kingdom of the Totten llegué a tener con un amigo mío y con mi hermano que jugábamos alternativamente un nivel de precisión activo esto voy aquí ahora hay que bajar hay que no sé qué ahora todo como un Excel ¿sabes? está todo perfecto y si a eso le metes hay unos refrigerios con Dumio pues vamos hubo noches auténticas de auténticas locuras jugando a eso a Black Ops en Kingdom of the Totten que maravilla de modo y de mapa pues yo con el primer Call of Duty de toda la saga el que salió en 2003 que me pareció una auténtica maravilla la campaña de ese juego que era triple campaña por cierto era jugaba con el bando de los americanos con el de los británicos y con el de los soviéticos y la campaña de los soviéticos me pareció espectacular con la batalla de Stalingrado una vez un juego inolvidable y creo que exceptuando el primer Modern Warfare creo que la saga nunca ha vuelto a tener el nivel de la primera entrega que a mí me parece inolvidable quizás ha salido de juego y me parece un juego muy defectuoso que no está a la altura pero jugado en 2003 os aseguro que el primer Call of Duty era una auténtica maravilla pues yo el que más recuerdo así es con el que yo me incorporé a la serie que es con Modern Warfare con el primero es que lo recuerdo todo desde probar el juego antes del lanzamiento en un evento que hubo de preview que ya me quedé flipadísima hasta eso hasta luego estarlo jugando y en multijugador pues fíjate aunque he jugado bueno ya no tanto hace años que ya no juego tanto al multijugador de Call of Duty pero los primeros esos entre 2007 2011 y tal sí que juego mucho al multijugador y mira que hubo partidas muy buenas pero yo con las que mejor me lo he pasado que no sean el modo campaña es con el cooperativo no sé si fue con Modern Warfare 2 que tenía no sé si acuerdas las misiones alfa bravo charly eran muy buenas esas me lo pasé genial genial cuando te salían los pesadines tan horrorosos en el mapa aquel de las favelas y tal brutal además de los juegos que mejor recuerdo yo haber disfrutado así jugando con otra persona pues yo Alberto me acuerdo que poco después de tener la Xbox 360 con el Gears of War y todo aquello el Call of Duty por aquel entonces creo que era el 4 y además recuerdo perfectamente haberle metido horas pero para aburrir y después la verdad es que me he desconectado bastante no he jugado mucho más la campaña de hace un año que fue el Infinite Warfare y poco más así que poco puedo aportar pues de hecho Oscar Kopp en iVox decía que es verdad que estamos hablando del Call of Duty de incluso se ha nombrado Battlefield pero no nos recordamos o no nos acordamos de otra saga bélica que es Brother in Arms y dice Brother in Arms Hell Highway dice este juego me encantó dice como propuesta bélica es de los pocos que a mi parecer lo hace verdaderamente genial y de hecho es verdad que Gearbox intentó retomar la saga con aquel Brother in Arms en la pasada generación que no terminó de cuajar pero que tenía cosas muy realistas y se ha quedado ahí un poco como como olvidada y me gustaría que volviese sobre todo ahora que parece que la segunda guerra mundial tiene otro otro cariz o otro otra segunda la doraga por así decirlo yo creo que estaría bien con que no sea solo un juego de gran presupuesto sino como algo más íntimo yo creo que podía funcionar y yo creo que el repaso está bien ya está habla muchísimo con todo mi respeto pasa es que no me da tiempo del análisis de la Xbox One X que es muy bueno gente hablando otra vez de la VR de la VR comparando el PC la forma de jugar al PC la forma de jugar en Xbox cuál es la persona que verdaderamente va destinada a la consola de Microsoft es decir que hay un debate muy interesante que recomiendo que todo que lo leáis y lo disfrutéis en iVox.com pues muchas gracias iVox.com en Vandal.net donde colgamos cada semana el programa en YouTube en el canal de Vandal.net ahí también colgamos el programa ¿verdad Alfonso? guiño guiño que se pega un currazo todas las semanas para que lo tengáis también disponible ahí también comentarios ahí y por cierto cómo se ve Call of Duty el de la segunda guerra mundial en estas últimas horas que lo he puesto en la Xbox One X cómo se ve eso bueno va que la música suena ya nos despedimos es momento de decir adiós nos ha faltado esa sección de Rubén Mercado pero la próxima semana os prometemos es que ya os digo él contaba con estar aquí pero unos momentos antes de empezar el programa ha tenido que dejarnos así que la próxima semana sí que le tendremos que tiene mucha ilusión de anunciar los ganadores y todo como ha quedado etcétera y nada que nos despedimos empezando por Alfonso Arribas hasta la próxima semana Alfonso que te queda unos días de probar más juegos de tener que contarnos todo con repaso a través de Bandal.net pero por supuesto la cita semanal con Bandal Radio sí sí aquí no paramos y la verdad es que con muchas ganas y también con ganillas de sacar algo de tiempo para jugar a lo que me gusta y disfrutar de esa bestia de esa One X que ya la tengo en casa ya en propiedad y para hacer todo lo que quiera con ella así que nada estar atentos que hay mucha mandanga todavía que repartir es decir que hay cuatro ahora mismo de todos los que hemos hecho el programa hoy hay cuatro más o menos cuento sí no Jorge Juan tú y yo supongo de momento Alberto guiño guiño que ya ves cómo vas a quedar también tú y Sara y todos al final que la próxima semana más mira que no te quiero esperar más tiempo un abrazo otro para ti Alberto González no espera espérate que voy a despedir a Sara Borondo que además sé que también se tiene que ir gracias Sara por estar con nosotros hasta la próxima semana pues nada como siempre ha sido un placer hablamos la semana que viene hasta la semana que viene que tengas unos cuantos días llenos de paz descanso y muchos videojuegos no sé si es un buen deseo pero ahí queda y Jorge espérate que también antes de decirte adiós a ti quiero que Alberto me diga cuál es el reto para los próximos días la pregunta de animadora que tiene para todos los oyentes espera que estoy cogiendo los pompones y estoy aquí haciendo me voy a subir encima para hacer la L no, mira ahora que estamos hablando tanto de microtransacciones micropagos compras in app y que vemos que la industria va avanzando hacia eso ¿qué te parece si la pregunta de la semana que viene la enfocamos de la siguiente manera ¿cuál es el juego en el que más dinero os habéis gastado en micropagos? es decir si habéis hecho micropagos en algún juego en concreto me da igual que sea FIFA Call of Duty un juego de rol y en el caso afirmativo es la cosa más absurda y más tonta en la que os habéis dejado dinero y si no habéis hecho ninguna compra digital o compra in app pues que digáis que es la cosa que más tentación os ha llamado alguna vez en algún juego de querer comprar pero no la habéis hecho yo ya te digo el mío si quieres que son los gestos de Destiny 2 te estaba esperando te estaba esperando bueno que Alberto hasta la próxima semana un gran abrazo hasta la semana que viene José un fuerte abrazo y Jorge que la semana que viene tenemos unos cuantos juegos que también siguen saliendo no se ha parado aquí ni mucho menos los lanzamientos y nos ha faltado que Alfonso nos cuente los lanzamientos pero claro como ha faltado la sección de Rubén como que se nos ha quedado un poco cojo pero bueno todo el mundo ya sabe lo que ha salido los hemos repasado tres de los títulos que han salido los hemos repasado nosotros pero la próxima semana seguimos con más si la próxima semana tenemos ahí Battlefront 2 que se pone a la venta también se pone a la venta el nuevo Pokémon así que va a haber cositas para seguir hablando muy bien Jorge hasta la próxima semana descansa hasta la semana que viene un abrazo otro y nosotros en conjunto toda la redacción de Vandal.net los que hacen posible cada día cada hora que Vandal.net os lleve toda la información que estáis acostumbrados y acostumbradas os manda un fuerte abrazo que dentro de siete días volvemos con una nueva edición de Vandal Radio seguimos testeando probando disfrutando la Xbox One X que si alguien piensa que no hemos dicho lo suficiente esperaos porque estamos ahora en las primeras horas de disfrutar de lo que está pasando aparte de los que han podido tenerla Jorge y Alfonso hace ya unos cuantos días pero que una maravilla en fin que os dejo voy a coger el mando de mi Project Scorpio y hasta la próxima semana un abrazo adiós ¡Suscríbete!